¡Esto es Combate! Ya estamos abiertos a la mitad de la semana y hoy tenemos de todo en el programa, hoy de todo, hoy tenemos un traspaso, una reincorporación, de todo. Yo les digo prepárense en casa, prepárense un licuado, siéntense porque hoy va a pasar algo terrible, hoy uno de los tres baluartes del rojo, Payo, Kevin, Hugo Quiato, pasan al verde, hoy, hoy, con el azar, con el participante que tienen que tomar y no se sabe que va a pasar, no se sabe. Porque el equipo rojo va a proponer uno, el jugador le va a pedir uno, si coincide pasa, si no coincide entre ellos dos, el azar define quién pasa de un lado al otro. Y no solo eso, Vuelve Ale, claro, Lautaro que estaba lesionado tiene que abandonar la competencia, ustedes eligieron, ustedes mandaron su SMS y hoy se reincorpora, o Eric o Fran. Un ex verde hoy pasa a ser rojo y un actor rojo hoy pasa a ser verde, eso es algo. Y aparte juegan, ojo no, juegan ahí, ya, 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 permiso señores, hoy juegan nuestros participantes, se enfrentan al rojo y el verde, tenemos, mirá, ahí quedó una botella de ayer, bienvenido Tito. ¿Cómo va nuestro entrenador Héctor Esperanza aquí? Buenas tardes jefe. Muy buenas tardes señor catalano. Arranca el primer juego, y como dijimos, como habrá un traspaso masculino y habrá un reemplazo masculino, el primer juego lo juegan las chicas. De modo tal que nada de lo que pasa en el programa de hoy afecta a este punto, es el trapecio doble femenino. Arrancan tres de un lado, tres del otro. Por el equipo verde juegan Dalila, Anita y Cintia. Cintia Cofano, porque Cintia Fernández la tenemos con el pie para sucio, ya voy a hablar con ella. Y en el equipo rojo juegan Flor Viña, Paula Moedo y Candelaria. Ahí está la formación Tito. Hay una lesión nueva también. Hay lesiones por todos lados, hay que cuidarse, hay que cuidarse señores. Arranca el juego, ya está parada Flor Viña por el equipo rojo, va Dalila por el equipo verde. Ahí se está preparando jefe. Un clásico. Un clásico de combate, por supuesto. Y el doble trapecio hoy para las niñas. Trapecio doble, tiene que ir y volver. Correcto. Y no pueden tocar la plataforma, ¿verdad jefe? No, no. No pueden tocar la plataforma. Arranca la competencia señores, arranca día miércoles en combate. Esto es combate. Vamos. Ambas tiran lejos el primer trapecio y se van a encontrar en el medio una vez más, como tantas veces sucedió en combate. Matan el envión, las dos matan el envión y quedan inmóviles. Hablan, hablan entre esos. Se trabó uno, ya lo destraban, quédense tranquilos, ya se destraban. Va por arriba Flor Viña, cambió de estrategia. Va por abajo Dalila, que está a horizontal y ahora tiene ventaja. Ahora tiene ventaja. Está medio raro, quedó medio raro, pero llegó. Eso es lo importante. No pueden tocar la plataforma. No pueden tocar la plataforma, están detenidas. Y las dos están sin envío. Sin envío, Flor avanzó un poco más, pero Dalila ya está volviendo. Podrá conquistar su trapecio. Ahí se empezó a matar. Buena estrategia la de Dalila, que está regresando. Viene por abajo y Florencia viene por arriba. Y ahora se encuentra. ¿De quién es el trapecio? Desde Dalila, que ya está volviendo. Cuando tira lejos en el trapecio y cae al agua. Cae al agua y Flor Viña avanza por arriba. Esperemos que no, Tito. Y si tiene que haber que haya, ¿qué le va a hacer? Ahí está volviendo, se cuelga de los pies. Ahí va, señores, volvió. Está llegando hacia el final. Llega o no llega? Sí, llegó. Llegó al final. Viene y hace. ¡Campana, jefe! Sí, señor. ¡Campana, buenas tardes! Buenas tardes. Seguimos con el fair play sucio de Flor, que enganchó el trapecio arriba del techo. ¿Cómo con el fair play sucio? ¿Qué es el fair play sucio? No es fair play si es sucio, señorita. Por eso mismo, fair play sucio. ¿Vale enganchar el trapecio arriba del techo? Por favor. Jefe. Vamos a ver en la replay cómo se comportan, por favor. A ver, veamos qué sucede. Ahí se iban una para un lado, otra para el otro. En un momento se trabó antes de esto, bastante antes de esto, se trabó un trapecio, pero eso fue antes de esto que estamos viendo. Ahí cae Dalila, sigue avanzando Flor Viña. Y ahí estaba regresando directamente. Perdón. No entiendo el problema, creo que gané por la Congo, esa que hice más, por gracias a la técnica de Congo. Señores, señoritas, lo que vimos recién fue la caída de Dalila, que fue totalmente ilícita, porque fue un choque del juego. Pero vamos a revisar lo que la señorita Dalila... Pero que nos dé, por favor, más especificaciones. ¿En qué momento, señorita Dalila, fue lo que usted dice del trapecio? Cuando salimos, el segundo o tercer trapecio lo tira con tanta fuerza como para engancharlo en el techo. Pero ella también lo tiró, es más, o sea, yo no lo vi, de verdad no vi nada de ilícita. Siempre es abuso vestido. Vamos a evaluar en la Ripple la intencionalidad, por favor. A ver, jefe. A ver. No, ahí queda enganchado el trapecio, pero al momento de seguir, ya ahí lo bajan. Ahí ya bajó, ahí ya bajó el trapecio. Porque no podía agarrar ninguna, ¿de dónde me iba a agarrar si está el trapecio colgado? ¿Puiste hacerlo igual? No, 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 pero espere, espere, vamos a aclarar qué es lo que pasa. No, Dalila. Pero aclaremos qué es lo que pasa. Cuando se traba el trapecio, ¿es antes de que te lleguen o no? Sí, porque me tardé ahí porque no tenía de dónde agarrarme, pero que el jefe sabe lo que hace y sabe qué decide, así que está bien. Solo ténganlo en cuenta. Bien. No, creo que no hice nada malo, pero si me dan el punto se lo quiero dedicar a mi tía, que es el cumpleaños, 4 de febrero, tía, te amo. Bien, señores. Ey, 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 pero hablemos acá, ¿no? Si vamos a hablar... ¿Qué está pasando? Si vamos a hablar acá, hablemos en el programa, muchachos. Jefe, no sé qué hacer, jefe. Me dicen que cuando digo que van a hablar, no me hablan. Vamos a seguir jugando, señores. Este punto fue para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Entonces, ahí vienen Candelaria y Anita. Esto es Combate. Y siguen las discusiones, ¿eh? Siguen las discusiones. Ahí a un costado. Acá nadie, nadie deja de discutir. Sigue las discusiones. Pero la cuestión es que el punto también sigue. No es lo único que sigue la discusión, lo que sigue es el punto. Acá, acá hay quejas también. ¿Qué pasó? Llega Anita. Está intentando volver Candelaria. Se quedan sin pillones. Las dos. Intenta patearlo, intenta tomarlo. Anita quedó sin impulso. Quedó en el medio, suspendida. Ahí está, no puede ir. Me parece que... Para ningún lado. Las dos sin impulso, Tito, ahora. Sí. Las dos sin impulso. Se va a dejar caer. Claro, está complicado. ¡Al agua, Anita! ¡Al agua, Candelaria! Todo empieza de nuevo. Todo empieza de nuevo. Ahí se secan. Van para un lado, van para el otro. A ver, ¿qué sucede, jefe? A ver. Ahí tira lejos el trapecio. Hoy también, en el primer juego, las dos tiraron su trapecio lejos antes de empezar. Esa estrategia empezó de la primera temporada en el equipo verde y después fue copiada. Bueno, ambas competidoras hicieron lo mismo. En este caso también lo hizo Candelaria. Y ahí ya llegó Candelaria acá. Anita todavía no salió, pero tocan la plataforma. Candelaria toca la plataforma y tiene que volver a comenzar. La tocan las dos. La plataforma tiene que volver a empezar. Todo empieza de nuevo. Correcto. Y ahí se tira Anita. Sí, avanza. Va por arriba. Avanzó Anita por arriba. No se rinde, Anita. Ese es el espíritu de combate. Ahí avanza de la segunda a la tercera. Y Candelaria también está en la tercera. Todo empezó de nuevo, jefe. Ahí está todo igual. Todo empatado. Avanzan. Ahí se encuentran. Pequeño choque, pero claro. Anita, Anita, tucu, tucu, grita el público. Está en el anteúltimo. Hoy tenemos traspaso. Hoy tenemos reemplazo. Habrá de todo, jefe. Claro. Habrá que el Candelaria se va al final. ¿Quién pasará al verde? ¿Será Okiato? ¿Será Kevin? ¿Será Payo? ¿Quién volverá al rojo? ¿Será Eric? ¿Será Fran? Bueno, ya nos vamos a enterar de todos esos temas. Por ahora, están volviendo las parejas. Apenas es la ventaja de Candelaria porque se dio vuelta. Intenta no tocar la plataforma. Es difícil porque ella es más larga. Ahí está. ¿Llega? No, no llega. Mirá, le falta un poco de envión. Plataforma para Candelaria. Plataforma para Candelaria. A la agua, Candelaria. Y entonces, ahora la ventaja es de Anita. Un poco de desconcentración fue eso. Le tocó la plataforma. Y es que es muy alta, Tito. Es muy alta. Y Anita ya está volviendo. Entonces, la ventaja ahora es para el equipo verde. Sí. Que ya hizo la mitad del trabajo. Se tiene que apurar Candelaria. Si no... Si no se apura Candelaria, no va a llegar. Plataforma nuevamente. Pero está en el primero. Entonces, todavía puede. Ahí se va secando. Que sí, que no. No, intenta Anita. Se quedó sin envión, Anita. Y ahora se quedó sin envión. Otra vez se quedó sin envión, jefe. Se tiene que amacar. Sí, Anita que se columpia para ver si lo... Se columpia como en la plaza de Juan. Se va a recuperar el envión. Y atrás... ¡Uh! Atrás vino Candelaria con cuidado. Yo me columpio, Tito, en este juego. Me amaco. Voy para adelante y para atrás. Está bien. Mirá. Y fue... Pasó por abajo. Pasó por abajo Candelaria. Y aprovecha, Anita. Es como que la llevó. Es como empujame el auto. No, fue pasando con ella. ¡Claro! Aprovechó los 12 millones. Aprovechó. Y Cintia le dice muy bien, muy bien. Le dice la capitana. Muy bien, muy bien. A ver, a ver. La bajada es importante. Llega Anita. Tiene que bajar ahora. Y hace campana. Llega y hace campana. Llega. Campana, campana, Anita. Gran punto. Gran punto, Ana. Muchas gracias. Esto es parte de la ayuda que siempre me dio Tito y Congo. Así que se lo dedico a él. Por todo el esfuerzo que me hicieron. Nunca hay que darse por vencido. Nunca hay que darse por vencido. Siempre se puede. Miremos la replay. Siempre se puede. Felicitaciones a Ana Laura Cispeoni. Pasó, avanzó. Y ahí... Hizo pasar dos trapecios seguidos. Dos trapecios. Fue clave eso. Fue fundamental el envío que le dio. Entonces, señores, en el punto que sigue se define este juego. Se define el juego. Primer punto del día se define en este juego. Quien haga campana arranca con su equipo ganador. De un lado, Cintia Cofano. Del otro lado, Paula Moedo. Paula Moedo versus Cintia. Se enfrentan en este doble trapecio. Pero esto es, compás. Ahí vienen todos, todos. Y quieren arrancar ganando. Se tiró, se dio vuelta. Hizo la gran coco también, Paula. Y ahí está Cintia. Cintia viene bien. Se mueve de un brazo por vez, pero viene bien. Sin embargo, la ventaja es del rojo. Ya llegó Paula para arriba y va a empezar a volver. La ventaja ahora es para el rojo. ¿Lo puede hacer o no? Sí, se traba, pero no lo logra. Va volviendo Paula ya. Ahora van las dos para el mismo lado, pero Paula está volviendo. Y Cintia está yendo. Los va tomando. Toma Paula lo que suelta, Cintia. Y esa lo agarra. Claro, le va comiendo los talones. Le va comiendo los talones, mirá. Y Cintia Cofano es muy buena en este juego. Pero mirá cómo flamea. Mirá cómo flamea, Tito. Parece un barrilete. Llega Paula ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Es un punto de juego para el equipo rojo. ¡Qué bueno que está y no disfruten! Gran punto, eh. Gran punto. Y la ayuda, fíjate, la tiran de la pata. Gran punto. Arranca entonces, jefe, el equipo rojo ganando. ¡Correcto! Paula, Paula, acérquese, por favor. Porque fue directo a abrazarlo a Paio. Fue directo a festejarlo con él. Primer punto para el equipo rojo. Muy contenta. Le quiero dedicar a mi mamá y mi papá que siempre se enojan porque nunca le dedico a nada. Y lo bien que hacen, si hoy se tiene que ir, mejor dicho, se va a ir uno de los muchachos. Lo charlaron, lo pensaron. No quiero que me cuenten, pero están con ese tema. Te veo en los ojos medio cargaditos. Fue un día difícil, muy emotivo. Ustedes ya saben que yo lloro por todo. Y a mí en lo personal son dos personas que quiero mucho, la que elegimos y la que están pidiendo. Y va a ser triste cualquiera de las dos pérdidas. Están emociones. Ya estás emocionada. Sí, porque no me gustan esas pérdidas. Las pérdidas me duelen, así que no quiero. No es que se va a otro país, cambia de equipo. Sí, pero se va al verde, se va al otro. Para vos es duro. Es durísimo. Y tú vos la hiciste escuchar cuando decidieron, pudieron opinar todo, fue una decisión de los capitanes. No, la verdad que la persona que vamos a elegir para que traspase es una persona que se ofreció. No me cuente más, no me cuente más. Paula, muchas gracias. Ay, 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 señores, se viene el traspaso. Se viene el traspaso, Tiago. Claro que sí, pero no todo es traspaso, lo habíamos dicho. Están los participantes acá ya preparados también porque alguien va a ocupar el lugar de Lautaro. Lautaro está lesionado, no podrá jugar hasta fin de la próxima temporada. Y los dos eliminados hombres del juego están aquí porque uno de los dos lo va a reemplazar. Y hay que contar estos datos curiosos, van a reemplazar y se van a pasar al otro equipo porque los dos participantes eran ex participantes verdes y además ya entran con la casaca de nominados. Correcto. Eso es complicado porque entras a remontar un partido que viene abajo. No es cualquier reemplazar, no hay que entrar y bueno, venís tranquilo. Hubo otras situaciones, recordemos por ejemplo el caso de Nico Chiatos que sí entró y fue un reemplazo más tranquilo, digamos, porque no tuvo que jugarse la nominación. ¿Qué habrá dicho el público? ¿Qué habrán elegido los hinchas del equipo rojo teniendo que elegir entre dos exverdes? ¿Qué habrán elegido los hinchas del equipo verde diciendo, no, nosotros lo que nos conviene es que vaya él porque entonces tal cosa? El público tomó una decisión. Así es. Y ya tenemos el resultado, jefe, ya está. Sí, señores. Lo revelaron. Será Frank, será Frank, será Eric. Jefe, antes de que sepamos quién es el que vuelve le tenemos que agradecer a Lautaro. Lautaro, que te mejores. Ha sido un placer compartir esta temporada contigo y te esperamos. ¿Quién te dice el aplauso? ¿Quién te dice? Exactamente. Ojalá, chicos, ojalá que pueda estar en la cuarta. La verdad que le quiero desear suerte a los dos, pase lo que pase. Y nada, ojalá pueda volver. De alguna manera o de otra quiero volver. Muchísimas gracias, Lautaro. Lautaro, muy querido entre los compañeros y además en su momento el público lo eligió. Él estando lesionado, digamos. Este aplauso es para Lautaro. Muchísimas gracias, Lautaro. Muchas gracias, Lautaro. Y ahora llegó el momento. Calo frío, llegó el momento. ¿Será Frank, que es nuestro último eliminado, o será Eric? ¿Será Eric o será Frank? ¿Por qué crees, en caso que la gente te haya elegido, que pueden haberte elegido? Los que votaron, los que llamaron y dijeron, quiero a Eric. ¿Por qué lo hicieron? Ya está cerrado. ¿Pero por qué lo hicieron los que te votaron? Mira, yo creo que los que me votaron fue porque siempre dejé todo y lo demostré. En cada juego que me tocó jugar, siempre di lo mejor de mí. Y creo que también, bueno, la gente se vierte mucho conmigo, creo, por todos los comentarios que me hacen todos los días. Le agradezco mucho a la gente, todos los mensajes lindos que me mandan. Sería por eso, sería por eso. ¿Y Frank? Nada, es que la gente sabe que es un buen competidor y que no lo va a defraudar nunca. Le agradezco a todas las personas que me mandaron su mensaje para apoyarnos a ambos. Muy bien, mirá. Señoras, señores, el equipo rojo... El equipo rojo, a ver, me voy a acercar a la casa del equipo rojo. El equipo rojo va a tener que aceptar a uno de ustedes, no tiene opción. ¿Cómo lo ven al equipo hoy? Está muy preocupado porque se les va a ir uno de sus hombres, pero llegan ustedes. ¿Cómo los ven? ¿Los ven bien? ¿Los ven mal? No, muy bien. La verdad que el equipo está muy bien armado. Así que creo que si entro, vamos a ser un buen dream team. Porque además tenían buena relación ustedes con el equipo rojo también. Creo que la persona que entre va a entrar es a sumar y a dar lo mejor para el equipo. Así que creo que ambos somos buenos competidores para el rojo. Gracias, Frank, vos también. Señoras, señores, jefes... Por supuesto, puede compartir, saber que es una competencia, no es más, pero tampoco es menos que eso. Señoras, señores, ustedes votaron. Ustedes, su teléfono celular, decidieron. ¿Quién pasa a ser nuevo jugador del equipo rojo? La votación cerró hoy a las 5 de la tarde. Así es. Y la votación dijo que el público quiere como nuevo participante rojo. Aquí está el resultado. Ahora con el 74% de los votos. Eric, muchas gracias. Bienvenido nuevamente. Nos vemos, Eric. Muchísimas gracias. Nunca es el adiós de Felicito. Nunca es el adiós. Hasta luego. Bienvenido, Frank, entonces. De vuelta. Así es. Estoy feliz porque estoy dentro de nuevo y nada, ahora sí hay Fagner para Rato y apoyar a full el equipo rojo. Para Rato y ya te enfrentás a la nominación porque entrás nominado. Así que ya vas a viernes. Esta remera es para vos. Nada, yo confío en mí y confío ahora en el equipo rojo que fueron los que me dieron la oportunidad hasta presente. De tus nuevos compañeros, ¿cuál te parece o de las chicas, vamos a sacar a los hombres, de las chicas, ¿cuál te parece que es la que más te puede apoyar a la hora de los puntos? Si tuvieras que elegir porque el viernes en la competencia de los nominados siempre hay que elegir a veces para que uno juegue a una chica. Ya tenés en claro. Tengo dos, Flor y Pau. Flor y Pau, bueno, pues. ¿Y Pau o qué es esto? De las candelarias no vamos a reproducir. Mirá, Mirá Cristian. Cristian dice, Delfina. Candel es muy buena, pero le falta un poquito, me entiendo. Ahora, Cristian. Cristian puede, está bien, Cristian, puede seguir haciendo el acento o siendo que no es un compañero. Mientras yo diga sí, sí. Te va a agarrar un Kiatu y te va a pegar una paliza bárbara. Yo te lo estoy diciendo. Bueno, Kiatu, ¿por qué? Es un venezolano de Córdoba, el que hace Cristian. Es un venezolano cuarteteo. Es un crack, es un crack. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Frank. Bienvenido al equipo rojo. De nuevo, a la casa del equipo rojo y ahora. Es el equipo de las botas, las colas con botas. Bueno, y mañana vos te vas a operar. Sí, seguramente me opere, no sabemos. Pero sigue viniendo acá, acá no zafás nunca, tenés que seguir. Eso quiero aclarar, porque varios portales dijeron que yo no seguía en combate. Me van a tener que sacar muerta de acá. Perfecto. El equipo no lo dejo. Entonces, a recuperarse. Es una moda que imponen las capitanes, recordemos Claudia Cerdone también. Claudia Cerdone también. Ni siquiera jugó un juego y ya estaba con la bota. Bueno, señores. Ya vamos a hablar con Azul, pero le quiero preguntarle esa bota. Hoy cuando la vimos entrar dijimos, ¿qué pasó con Azul? Ya vamos a charlar con Azul. Sí, sí. Este es el momento del traspaso. El equipo rojo tendrá que proponer entre Kevin, Payo y Okiato a uno de esos tres para que a partir de este momento pase a formar parte del equipo verde. Y el equipo verde va a tener que elegir entre esos tres participantes, alguno que quiere. Ahora, se pueden dar dos situaciones. Coinciden lo que ofrece el equipo rojo y lo que elige el equipo verde y ya está el traspaso. Es así. Si no coinciden, bueno, ahí juega el azar un poco. Tienen decidido, estuvieron charlando a quien quieren. Antes de que me digas a quién, me gustaría saber el por qué eligieron a quien eligieron. Sigo sosteniendo que los varones de mi equipo creo que son los más fuertes del programa, pero del equipo rojo el varón más fuerte es Payo, así que lo queremos a Payo. Ahora te voy a decir que me digas a quién. Ahora cuando te diga, me decís a quién. A Payo. No hay problema, no hay problema, Cintia. Es que tanto lo quieren que se les escapó el nombre. Payo, por favor, acérdese antes de hablar con los capitanes. Claro. Porque ya claramente vas a ser, acá, 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 vas a ser uno de los protagonistas del traspaso. Ya sabemos cómo funciona el traspaso. ¿Qué sentís cuando dicen, creemos que el más fuerte del equipo rojo es Payo? Nada, es como un mimo que está bueno, pero que también es una carga. Es un poco de las dos cosas. Está bueno, pero también tiene sus pros y contras. Bueno. Está bien. Acepta una situación que, bueno, se dio así. Sí, puede pasar que Payo ahora pasa el equipo verde o que no, digamos. No se sabe. Nada, si llego a pasar, nada, o sea, mientras que sea bien recibido y con buena onda, siempre dar lo mejor para el lado en el que esté. Es difícil, pero nada, tengo mucho cariño de los dos lados. No me llevo mal con los del verde. Entonces es como, mientras que esté todo bien, está todo bien. Mientras que esté todo bien, está todo bien. Está muy bien lo que dice. Porque sería más difícil si hubiera, digamos, otro tipo de relación con el equipo verde. Pero Payo dice que se llevan bien, así que mejor todavía. ¿Con quién es de todos los del verde con quien mejor te llevan? No, la verdad que en generalidad es con todos bastante bien. Pero está Sin, Azul, Matt, Gonzalo. Con todos. Dali también. No, no hay mala onda. Anita. No, no. Con todos. Perfecto, señores. Bueno, hay que enterarnos qué decidió el equipo rojo. Claro, voy a hacer la misma pregunta que le hizo Fierita a Cintia. Quiero saber primero el por qué. ¿Por qué decidieron a esta persona? Y después le voy a preguntar el nombre. En realidad nos costó muchísimo la decisión. Un poco creo que lo veía venir él y creemos que puede andar bien en el otro equipo. Ganas no tenemos porque nos llevamos todos bien. Obviamente el verde y el rojo nos llevamos bien. Pero bueno, un poco creo que también él se la veía venir. Está hablando. Ahí Paula, cuando Fierita le preguntó y ha dicho también que esta persona se propuso el mismo también para pasar. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de... ¿De Nico o Kiatto? Mirá, mirá la sorpresa. Todos decían por lo bajo, Kevin porque es nuevo, Kevin porque es nuevo, Kevin porque es nuevo. El príncipe italiano, ¿es verdad esto? ¿Qué antes te propusiste vos por pasar? Y fue medio si hablado con el grupo y medio proposición mía. ¿Y por qué? Claro, ¿a qué se debió? Creímos todos juntos que es lo que más le conviene al equipo rojo. O sea, vos lo que decís es Kevin es más fuerte. Eso es de cierto modo, está diciendo eso. Y Kevin, a futuro va a ser un gran jugador. Ahora, habla mucho de la generosidad de uno de decir yo creo que él es el mejor. Lo más cómodo hubiera sido tirar al nuevo. Sí, pero por eso mismo, lo más cómodo. Pero no sé si era lo que más convenía y yo estoy en una etapa de superación. Y estando en el verde o en el rojo, mi objetivo es seguir superándome, seguir jugando por mí y dando todo. Síndia, ¿estás sorprendida? Sí, la verdad, esperaba otro nombre. Pero cualquiera de los dos va a ser... La verdad que no te... La verdad que vas a ser muy bien recibido, seas vos o vos. En los dos equipos somos todos buena gente, así que eso es lo importante. Hay un solo problema que es que las chicas del equipo verde todas están de novias. Eso lo tenés claro. Claro. Está perfecto, está perfecto. Se complica el hat-ex. Él elige, ¿sabés qué es? Acá que se porte bien, porque mamá Cora le hace así, ¿no? No, aparte había una rivalidad, recordemos Camino Imposible. Oquiatto fue varias veces el motivo, el verdugo de tumbar la ciencia. Ya no va a ser, claro. Esperá que salga el color delante. Bueno, señores, llegó el momento, no hubo coincidencia. No hubo coincidencia. El equipo verde pidió a Payo, el equipo rojo ofrezó a Nicolás Oquiatto. Tenemos que pasar aquí, señores, porque Payo, que fue el pedido, Payo va a meter la mano y va a sacar, todavía no, una de las dos manzanas que hay dentro de esta casa. Exactamente. Una manzana roja y otra manzana verde. El color de la manzana que saque será el equipo en el que juegue Payo. Así es. No es una manzana podrida. Eso, una roja o una verde. Lo que es claro es que en minutos Payo u Oquiatto, dos, identificado con el rojo 100%, pasa a ser verde. Exactamente. ¿Está listo? Sí, hay que... Vamos. No, no, es siempre el pedido. La red indica que el pedido es el que lo hace. Firita, arranca a jugar con el equipo contrario. ¿Arranca ya? Sí, ya. Digamos, no hay tiempo de adaptación. A jugar sin mirar, mirando para el otro lado, hay que meter la mano. No vieron la manzana antes, de modo tal que no es esta más grande, esta más chica. No las conoce la manzana. ¿Ya está? Tenerla acá, saca un poco el brazo, un poco, hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Jefe. Sí. Dígame. El destino habló. Así es. ¿Qué crees que tenés? No, ¿qué crees? Tiene mitad rojo y mitad verde. Una sandía. Que salga. ¡Verde! Fallo pasa el verde, celebra. ¡Celebran en el equipo verde! ¡Celebran en el equipo verde! Voy a meter la mano para sacar la otra manzana. Y acá está. Muy bien, roja. Obviamente roja. Ahí está. Fallo. Vengan para acá, todo el equipo. Vamos, Teago. Acá, equipo verde. Vengan todo el equipo verde, señores. Así lo reciben a la Casa del Verde. Así lo reciben a Payo, que ahora es verde. Tome su camiseta, Pablo. Pablo es verde. ¿Por qué yo sabía? Yo sabía. Tengo el ojo clínico. Ayer lo marqué y hoy mirá dónde está. ¿Qué pasa? Es muy raro. Está rojo, pero la cara ahora. Es una situación muy rara e incómoda. ¿Por qué? Porque compartí mucho tiempo con ellos, me hice muy amigo. Y ahora pasar a jugar para el otro lado y estar con mis compañeros enfrente es muy complicado. Muy jugado. Nada, a seguir jugando y poner la buena onda de siempre y a dar lo mejor, pero no sé cómo festejar los puntos, si se gana, si se pierde, como para dónde tirás, viste. Señoras y señores, el azar lo decidió, Payo, el nuevo participante verde, Payo, el nuevo participante verde, Payo, el nuevo participante verde, mira el de costado, que sí, que no. Bueno, opiniones de la capitana. Los pantaloncitos, por favor. Ah, se tiene que cambiar cada uno también. No, la verdad que es un muy buen competidor y es incómodo hasta para nosotros, pero nada, chicos, lo lamento, pero tengo ganas de festejarlo. Ahora, ahora que ya pasó, ¿seguí diciendo lo de, no, no, igual los más fuertes son los que ya tengo o era una estrategia para bajarle el precio? No, por eso, es verde, los más fuertes siguen siendo del verde. Ahora pasa, ya ahora sí es de los más fuertes. Por eso, olvidate, es nuestro. Ahora se pasó, ahora es de los más fuertes. Está en el grupo de los más fuertes, entonces es el más fuerte. Bueno, señoras, señores, Payo es verde, habla con Matt. Matt, Payo, por favor, necesitamos verte. Desfila Payo con la camiseta de verde. Ahí está. Punto, punto que tiene Juan Payo. El baje, el aéreo. Sí, el instante de la mano, mirá que acá la onda es del 15, la fractura, así que se juega igual. A ver, no, pobrecita, está, es súper incómodo y está re nervioso, así que vas a ser bienvenido acá. Ya puede jugar, ya al haber pasado puede jugar ya. ¿Arranca ya en este juego? Ya va a jugar. Ya va a jugar, señores. Ya va a jugar. Permiso, voy a venir acá porque, Anita, vos por ahí, Matt también, le podrían contar un poco cómo es la experiencia esto de pasar, de cambiar de equipo. Creo que los dos, a ver, estamos medio incómodos. Acá venite, Matt, acá, así yo me quedo con ustedes dos. ¿Cómo es esa experiencia? A mí fue durísimo y ya se la pasé a Cintia Cofano, que la estaba sufriendo, pero son etapas que van pasando los días y te vas acostumbrando y haciendo de lo que te toca, ¿no? Yo suelo asumir muy bien las cosas, los cambios que van surgiendo en tu vida. Hay que aceptarlos, solo suceden y no hay vuelta atrás, así que... Bueno, vos cuando hiciste en las filas hiciste una vuelta atrás. Sí, pero fue una excepción. ¡Ja, ja, ja! Te hago todo tuyo. Claro, aparte, recordemos que ayer Matt dijo, ya es un 70% del equipo verde. No sé cómo sacó el porcentaje, pero bueno, lo había anunciado Matt. ¡Vaya! Y el equipo verde jugará ahora, dijo Cintia, la capitana, que juega ahora. ¿A qué va a jugar? A este circuito del piso que tenemos acá, jefe. Mirá lo que es esto. Increíble. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va a usted, señoras de justa? Muy bien, impactado por este circuito del piso, con la escalera, el cóptero, ahí los rodillos, el equilibrio de todo. Circuito súper complicado. Arrancamos entonces. ¿Quién arranca? Lo veo quieto. Mirá, o quieto ya está preparado. O quieto que era el posible traspaso, pero bueno, finalmente la manzana decidió. Y Matt, vamos a jugar. ¡Súper más! Participante del equipo verde. Diga. Quiero que el jefe, el jefe, que me refresque los rodillos como son. ¿Cómo me refresque? Jefe, creo que está pidiendo que le explique cómo son. Le damos a los jefes, entonces para darle la bienvenida. Estuve charlando con el jefe recién. Usted está en otro programa, señor Matt. Sí, puede ser que era... Yo pensé que era de luz. Arriba. Señor, prestenme atención. Arriba, abajo, arriba los rodillos. Arriba, abajo, arriba. El único que se va por abajo es el del medio. Correcto. Muy bien, arrancamos. Matt por el equipo verde, para el equipo rojo. Oquiato arranca este circuito de piso. Esto es combate. Se enfrentan los muchachos. Matt y Oquiato. Oquiato que casi por un pelito, por una manzana, digamos, no fue al verde. Y ventaja para Matt en este momento. Tiene bastante ventaja, pero todos se pueden parejar acá en la escalera de helicóptero. La tiene bastante clara igual. Matt, pasa la campana. Campanazo. Campana. Y efectivamente, Matt toca la campana. Hace el primer punto en este circuito. Correcto. Punto para el equipo verde, entonces. Sí, señor. Punto de Matt, que festejo ahí con lo suyo. Seguimos jugando. ¿Qué es lo que tiene la replay? Tengo la replay, por supuesto. Aquí la vemos. Ahí la vemos, eh. Ahí vemos. Matt no tuvo demasiados problemas. Lo hizo bastante rápido. Le costó un poquito más Oquiato. Y Matt pudo aprovechar la ventaja y hacer el punto para el equipo verde. Equipo que ahora lo tiene a Paio, nueva incorporación. Y el rojo que lo tiene a Fran, que entró por Lautaro finalmente. Ya está nominado Fran, porque Lautaro estaba nominado. Y vamos a ver si juega Fran también. Para el equipo rojo. Está preparada Paula para el equipo rojo. Está preparada Dalila para el equipo verde. Se enfrentan las damas. Esto es... ¡Combate! Arrancan las damas y no. Me dijeron que arrancan a partir de mañana Fran, eh. Pero sí Paio. Paio puede llegar a estar en este momento. Lo dijo el siguiente. Va a estar. Así que seguramente va a estar. Viene Paula. Viene Dalila. Ventaja para Paula. Mirá que bien pasó el equilibrio a Paula. Que le costó. Se cayó. Se dobló el te dice... ¡Ay! Cuidado. Está lastimada Paula. Está lastimada Paula. Está lastimada Paula. Viene Dalila. Momento. Paula le dicen que baje. ¡Lo intenta! Va Paula lastimada y todo. Agarra la liana Dalila. No se rinde. No se rinde. Impresionante. Le costaba caminar. ¡Combana! De Dalila. Y ojo ahora cuando baja Paula, eh. Con cuidado. Ahí parece el jefe que fue el tobillo. Ahí, ahí, ahí. Hizo acá un lugar mojado. A ver. Y ahí le asisten los compañeros. Vamos a pedir por favor a los médicos que ingresen. Porque está dolida Paula, eh. Vamos a ver ahora. Van a ingresar. Pareció. Pareció que fue el tobillo. Paula, efectivamente. ¿Puede hablar? Se agarra la cabeza. Le duele mucho, dice. Ahora vamos a ver. Tranquila. Ahora la van a atender los médicos, señor. Ahí van a atender los médicos, sí. Paula, ¿qué? Cayó. Se lastimó y siguió haciendo el circuito de piso, eh. ¿Eh? Está un poco patinoso acá. Hay una especie de jabón y ahí fue donde se rebaló y se lastimó el... Vamos a acercar acá. Mientras atienden a Paula ahí. El tobillo, dijo. Sí, efectivamente. Fue el tobillo. Ahí la está controlando. Tiene salida la colchoneta. Ya tiene la silla ahí para sentarse, eh. Se lo lastimó Paula y no quiso frenar, eh. Saltaron enseguida todos los compañeros del rojo a decirle que pare. Y Paula siguió. Siguió, siguió, siguió. Ahí se la llevan los médicos. La van a controlar y enseguida vamos a saber un poquito más de lo que pasó. Pero vamos a ver las imágenes. ¿Qué efectiva de Ripley? Claro que sí. Vemos en esta Ripley lo ocurrido. Mirá acá. Adelante mío justo fue. Y se resbaló. Ahí vemos. Venían a toda velocidad. Ese es el momento. Y ahí se cae. Ahí vemos que se cae. Pero, digamos, uno pensaba que era una caída simple. Cuando se quiso parar fue que nos agarró el susto porque empezó. No podía. Mirá. Ahí se cae, jefe. Pero no se detiene, eh. Sí. Increíble. Mirá. Con una pata salta en la colchoneta. Finalmente toma la escalera. Y Dalila que estaba haciendo el circuito porque, bueno, no la veía. Estaba de espalda. Casi se pone pareja la cosa. Pero, bueno, finalmente pudo tocar el punto de Dalila que está acá al lado mío. Quería pedir disculpas, que no paré, pero la verdad que pensé que se había caído. Era un golpe y seguía. No sabía que era tan grave. No, no se entiende. Claro, aparte estaba de espalda Dalila. Claro. Se cae Paula y justo Dalila ya estaba tomando la escalera. Con otra cámara. Justo que había pasado. Ese es el momento. El equilibrio. Muy bien Paula que tenía ventaja hasta ese momento. Se resbala ahí. Mirá vos, se ven las cosas de combate. Y se lesiona un tobillo. Otra más, jefe. Ahí, ahí, qué mala pata, señor. Sí, literalmente. Y qué mala pata, cómo estamos con los tobillos, jefe. Hay que cuidarse. Hay que vendar. A cuidarse. Hay que cuidarse. Sí, sí. Sí, bueno, finalmente que es el punto para el equipo verde. Claro que sí, punto para el equipo verde que ya lleva dos puntos en este juego. Dos puntos y es al mejor de cinco. Correcto. Al mejor de cinco. Dos a cero para el equipo verde. Tiene match point. Así es. Se prepara Gonzalo para el equipo verde. Está preparado Super Jerko Kevin para el equipo rojo. Esto es combate. Tiene la posibilidad Gonzalo de ganar el juego. Y si pasa eso no lo vamos a ver a payo en este juego. Pero va Gonzalo que lo único que quiere es ganar el punto. Super Jerko para el equipo rojo. Pan está parejo. Genia ventaja para Gonzalo. Sube primero Gonzalo. Que es más livianito que Super Jerko. Que es más livianito que Kevin. Toma la liana. Muy parejo. Luego toman y... Campana. Campana, señores. Campana del equipo verde. Campana de Gonzalo. Punto y juego para el equipo verde. Punto y juego. Sí, saludos a los participantes. Muy bien ahí. Un abrazo. Un apretón de algo que no lo voy a comentar. Punto para el equipo verde. Que es de punto para los golizados. Que gana este juego. Gana este juego. ¿Y cómo va el día por ahora? Uno a uno, señor. Uno a uno. Empatado. Arrancó muy parejo el día. Lo quiero contar. Sí, señor. Pero quiero ver la replay. Veamos la replay. Claro, eso le iba a decir. Vamos a ver la replay. Vamos a ver. Ahí Gonzalo que tenía ventaja. Porque por ahí ser más livianito en algunos juegos te conviene. Como fue el caso acá. En este circuito de piso. Tomó la liana. Tocó la campana. Le dio el punto. Le dio el juego al equipo verde. Y empató el día. Correcto. Uno a uno estamos. Y mi amigo tiene algo. Son terribles las repercusiones del hashtag. Traspaso en combate. Hashtag. Traspaso en combate. Todo el mundo está opinando que por qué el rojo ofreció. Quieto. ¿Qué va a ser de la vida de Payo en el verde? Hashtag. Traspaso en combate. Arranca el salto en alto, Tito. Sí, buen juego. Muy buen juego. Arrancan las chicas. Sí, señor. Es mitad de punto femenino, mitad de punto masculino. Está empatado el día. Vamos a ver quién arranca ganando esta mitad. La veo a Sol preparada. Dice, empiezo yo. Sí, empieza Sol. Perfecto. Sol. Arranca Sol entonces. Uno. ¿Cuánto jefe es esto? Uno. Uno cincuenta para las chicas. Bueno. Esto es combate. Baste. Ahí va Sol que quiere soltar. Uno cincuenta. Pero no lo logra. No lo logró. No hubo caso. Se llevó puesta. No logró mucha altura. Poca altura, ¿no? Sí, sí. Poca altura. Siempre golpea con la cadera. El primero que salta le cuesta un poco porque hay que tomar la medida. Aquí lo vemos, señores. Exactamente. Ahí salta, toca. Y tengo entendido que a Paula la están atendiendo. La están atendiendo los médicos. Puede ser esguince o torcedura. Quédese tranquilo que no es más que eso en la familia, pero es un dolor grande. Esguince o torcedura. Y vamos a ver, jefe, los quiero ver a los muchachos del juego. ¿Qué van a hacer? Porque tenemos... Con Paula vamos a tener tres con el pie lastimado. Vamos a tener que hacer un juego con la bota, señor. Pero sí, o puede ser por ahí alguno ping-pong de mesa. Bueno, lo vemos mañana. Es el momento de Dalila que va a saltar. 1.50. A ver si lo logra. Esto es combate. Viene Dalila, toma carrera, salta, pica y no lo logra. Picó mal. Se fue muy adelante. Saltó parecido a Sol. Parecido a Sol. Pero fíjate que ahí está la huella, picó muy adelante. Claro, muy adelante. Entonces no llega a tomar fuerza, jefe. Quiere verlo de nuevo. Sí, señoras, que se lo muestro en esta replay. Veámoslo, veámoslo. Pega también con la cadera y va abajo la valla. Por ahora nadie logró saltar 1.50. Y ahora es el turno de Flor Viña. Ahí está preparada con su gorro de baño espantoso. Esto es... Compaste. ¡Vale, Rubia! Viene, salta, intenta. A ver. Y... ¡Sí, señor! Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa. Fíjate que no fue un salto muy limpio, que picó muy adelante sobre el parche, pero logró la altura necesaria. Sí, señor, lo logró. Y no tiene el gorro de baño. Aquí lo vemos nuevamente. Hablé de memoria. No lo tenía. No la vi, pero dije, debe tener el gorro. No lo tiran. Y entonces saltó y pasó la primera de las chicas de pasar. Es Flor Viña. ¿Qué dice la gente en Twitter? Arroba combat rojo guión bajo Nico. Y dice, Payo en el verde. Ahora se nos lesiona Paula. ¿Qué más nos puede pasar? Vamos, Roja, no ha de caer. Y a darlo todo en cada punto. Bien, bien. ¿Qué más nos puede pasar? Es como que se quedó quieto. Es parte de las cosas malas que le pasó. ¿Qué más nos puede pasar? Que se ofreció. Viene mejorando. Viene mejorando y mucho. Mirá, Payo ahí, manoteando. ¿Se puede manotear a la capitana rival? No, no, porque lo veo, lo vi muy afectuoso. Explique. ¿Querés que explique yo? Bueno, me dijo que está un poco sensible, pero que está muy contento. Va a dar lo mejor. Eso dio el abrazo. No, aún así contención. Eso se puede. Es el límite de hasta ahí. Bien, para saber si ustedes están algunos nerviosos. Contenga, contenga. Hasta ahí se puede. Ahí se puede. Yo estoy un poco... No, no, dejame otro día. Ahora viene Anita. A ver, qué un poco cariñoso, Tito. Un poco de distancia, respeto. Que yo te tengo respeto. Sí, pero estamos bien. Te quería dar un abrazo porque estoy un poco sensible. Esto es combate. Ahí viene Anita, 1'50. Quieres al ganador si lo logra. Viene Anita, dale, dale. Le dicen las dos capitanas. Dale, Anita, dale. ¿Qué pasó? Está jugando como a Green Ratt, Anita. Sin duda, Ana. Viene de salta. No, no, no. No, no, no. Por poco, Anita. Sí, por poco. Déjame que te comente. Hoy los chicos estuvieron practicando este juego con los mini-trams y todo, salto en alto. Y le salía Anita. Salto con rol y todo. Y bueno, el vivo es otra cosa. El vivo es otra cosa. Por poco, Anita, le faltó nada más que de los brazos para arriba pasar. Pero el resto pasó todo. Buen intento, señor. Buen intento. Combate. Combate es superación. Exactamente. El primer día a nadie le salía. La otra vez saltaron dos metros y pico. Exacto. Es constancia. Como todo en la vida. Paso a paso. Hay que seguir intentando. Nadie nace campeón del mundo. Exacto. Hay que intentarlo. Paso a paso. Y si no soy campeón del mundo, no importa. Lo importante es el viaje, es el camino, es intentarlo. Muy bien. Ahora viene Candelaria, nuestra tucumana de Capri Viejo. A ver si puede pasar. Esto es Combate. Combate. ¿Jugará a favor en contra de la altura? En contra. En contra. No, se saltó con la vara. Saltó bien, Tito. Pero la pierna. Pero la pierna no llegó a levantarse. La pierna le hizo tocar y entonces no lo logró. A la altura de la rodilla. Y aquí lo vemos nuevamente. Nuevamente. Pica adelante también. Sí. Pica adelante. Sí. Y entonces, por ahora, la única que pasó es Flor. Así es, señor. Solamente. Solo ahora uno solo. Y ahora es el turno de Cintia Cofano. A ver. Ex Roja Actual Verde. ¿Y qué dicen en Twitter? Arroba AKD León dice, me imagino que Payo debe estar muy nervioso en el equipo verde, pero lo van a recibir bien. Vamos, Payo. Hashtag, traspasocombate. Hashtag, traspasocombate. Y entonces, ahora es el turno de Cintia Cofano. A ver si puede saltar. Cintia que dijo el otro día, no me esperaba que me nominen, me nominaron. A ver cómo le va. Esto es combate. A ver. Viene Cintia, salta, toma altura. No, señor. No lo logra. No lo logra. Y entonces, jefe. Entonces tenemos el medio punto femenino para el equipo rojo. Medio punto femenino para el equipo rojo. Con una sola altura, una. Venga, Cintia quiere participar, dígame, Cintia. Falto yo ahora. Claro, pero eso sería para Cyborgs. Es cuando venga Terminator. Como sea, pero... ¿Querés saltar? No, señor, no puede. Medio punto femenino es para el equipo rojo. Casi con la primera altura fue directamente. Vienen los hombres, así que es el momento que más me gusta del programa. A ver, dígalo. ¡Dígalo! ¡Dígalo! Mirá todo lo que le dieron. ¿Cuánto arranca? Un metro setenta. Uno setenta, Tito, para los hombres. Gracias. Uno setenta. Ahí, llegó el gato. Estaba mirando a la chica. Qué distraído. Estaba mirando a la chica que no secó. No, estaba abrazando. Ah, a Delfina la quiere abrazar. Está sensible el gato. Dice que como hizo Payo, no puede. No puede, no, no. El pasado te condena. Es mano suelta. Ah, es mano suelta. El pasado lo condena. Sí. Esto es como los campeonatos de fútbol. Doble knockout. ¿Ya tuvo dos? Chao. Ahí vienen los hombres. A ver. Viene Nicolás Occhiato, que es más rojo que nunca. Un metro setenta. Tiene que saltar. Esto es combate. Combate. Ahí viene Occhiato, salta, pica y... ¡Picó! ¡Y lo logra! ¡Mirá cómo festeja Flor Bíblia! ¡Mirá que lo celebra! Muy bien, tiró la patada en el aire. ¡Lo logró! ¡Sí, señor! ¡Lo logró! Se mira, quiere ver la reflexión. ¡Lo vemos aquí! Mirá que bien picó. Viene en medio del parche. Salta, pica. ¡Excelente! Pasa y la patadita para levantar las piernas. ¡Excelente, señores! Y ahora viene Matt, o Super Matt, que la otra vez la rompió en este juego. Hizo récord. Hizo récord. ¿El gato? ¿Ya está? ¿Ya terminó de secar? ¿Ya terminó? ¿Por qué no le seca? Dice que no lo deja pasar. No lo dejan pasar el gato. Que no es muy afecto al trabajo. Medio fatiga ese gato. ¡Ahí viene Matt! A ver si puede saltar uno setenta. Esto es combate. ¡Combate! ¡Ahí viene Matt! ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Nico? ¿Qué pasó? Nada, estoy hablando con él. Porque ayer ya tuve un encuentro con Nico. Porque a Frencher está bien. Es venezolano, le dice las preguntitas. Vos sos argentino y es lo mismo. ¿Sabés cómo somos los argentinos? Sí, todos sabemos. Después me dice, ¿por qué me hiciste eso de la bolsa? Fui, le tiré la bolsa ahí. Toma, entendé, la agarré. No sé de qué están hablando, muchachos. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Lo que se pelean de chicos. ¡Ahí viene Matt! Son dos pavotes. Y son muchachos jóvenes. Ahí viene Matt. Esto es combate. Ahí lo intenta. Viene Matt, salta, pica. Mirá. Sí, señor. Más o menos. Se puso nervioso. Con dedicatoria. Más o menos se puso nervioso. Mirá, casi, casi. Qué buena tarea de visuación que hicieron. Muy bien, Matt. Muy bien, con mucha sombría. Lo vemos nuevamente. Salta, pica. Mirá, le sobró, pero ponía a ponerse a tejer en el medio. La verdad es que sí. Para vos. Me más, se lo dedicó para vos, le dijo. Y ahora viene Cristian U, capitán del equipo rojo. A ver cómo le va Cristian. A ver si puede hacerlo. Uno setenta para U. A ver. Esto es. Basta, basta. Para arriba, le dice Delfina. Para arriba. Y no pudo ser. Por poco. No pudo ser. Tocó. Apenitas. Por poco. Estuvo bien, jefe. Quiero verlo de nuevo. Claro que sí. Y aquí lo vemos en la replay. Salta, pica. Y fíjate. Con la rodilla. Y en la ruquita de la rodilla. Aperita la rodilla. Pero quedó fuera de juego en este juego. Y ahora es el turno de Gonzalo. Que también es livianito. Los livianitos les cuesta más picar. Pero también levantan vuelo más fácil. Pero si tiene una buena técnica. A ver si puede pasar Gonzalo. La otra vez lo hizo bien Gonzalo. Sí, sí, por eso. A ver qué tal le va. Esto es. Como basta. Basta. Ahí viene Gonzalo. Que salta, pica. Y sí, señor. Sí, señor. Con mucha solvencia pasa. Muy bien, Gonzalo. No le costó nada prácticamente, jefe. Muy bueno. Y aquí lo vemos en esta replay. Ahí salta, pica. Muy bien, Gonzalo. También pica. También mete la patada. Mirá el gato fetejando. Me gustó la repetición. El gato fetejando. Es más, vino y secó. Vino y secó. Muy bien. Muy bien. Se inspiró. Y entonces, ahora viene Kevin. Viene Jerko. Que muchos pensábamos, yo me incluyo. Yo dije, lo van a querer traspasar. Por nuevo. No, señor. Ahí se lo quedó el equipo rojo. Ahí viene Kevin. A ver qué tal le va. Esto es combate. Viene, salta, pica. Y no lo logra. No se que lo llevó a levantar las piernas. No lo logra. No llegó a hacer la patada. Exactamente. Salta bien, pica bien, pero le falta la patada. Aquí se lo muestro, señor, en esta replay. Mire. Salta, pica. Ficó bien. Buen impulso. Claro. Pero las carillas son las que hacen que no pueda saltar. Y ahora, hashtag traspasocombate, hashtag traspasocombate, se viene un debut. A ver, mira. Debuta con la casaca verde, Payo. ¿Está preparado? Venga, Payo, no se esconda. Venga, venga. Llegó el momento, la verdad. Eh. Está nervioso todavía. Sí, sí. Es muy raro. Es muy raro. O sea, tengo un casco verde. ¿Querés darle un abrazo más a Delfina? ¿No? No, no, después. Pueden con mis compañeros. Se va a saludar con los compañeros. Perfecto. Bueno. Ahí va Payo. ¿Podrá darle el punto al equipo verde? Aguantará la presión psicológica. Vamos a ver qué pasa. Perdón. ¿Qué es lo que pasa? Está al límite esto. Esta actitud está al límite. ¿Qué está haciendo? No, pues es un gran amigo, Payo. ¿Está bien lo que está haciendo o no? Me está alentando, me está alentando. Por favor, eh. Por favor. Estoy hablando en serio. Por favor, eh. Ahí viene Payo. Payo, a ver si puede saltar. Esto es combate. Salta Payo, pica ahí. Sí, señor. Con bien, buen saludo. Ahí lo va a recibir, Oqueato lo saluda. Y Payo pasa. Mirá, la tribuna del verde lo aplaude. Payo, Payo. Salta, pica. Muy buen salto. El único del verde que lo saludó fue Gonzalo, eh. No quiero decir nada. Es verdad, Tito, lo que dice. El único que lo fue a saludar fue Gonzalo. Pasó entonces Payo. Y ahora hay que subir. Que suba, que suba, que suba. Jefe, más altura. Arriba. El único rojo que pasó es Nicolás Oqueato. A mí me gusta porque yo me la pasé boqueando y ahora lo tiro como un payaso. Pero sos el único que pasó de tu equipo. El único. O sea, jefe, que aquí la presión está toda en él. Y sí. Toda la... Jefe tiene... ¿Va a ir primero? Me parece que no, señor, porque todos los del verde han pasado. Me parece que no. Muy bien. Porque es el único que quedó de ese equipo. Así es. Entonces el que tiene que ir es Matt. Correcto. Mañana voy a tener un voz al paro Oqueato. ¿Puedo? Puede. Si usted quiere pedir... Matt, venga, venga, venga. Si quiere pedir el equipo verde la restricción de que no pueda hablar, lo pide y ahí se va a un costado. Estamos en democracia, pero tampoco para tanto. Siempre para tanto, Matt. Pero bueno, ahí viene Matt. Ay, ay, ay. Ahí viene Matt. Esto es... A ver. Bate. A ver si pasa Matt. Si pasa la presión, será toda paro Oqueato. Y pasó, y pasó, y pasó, y pasó. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Te golpeaste de verdad, Matt, o estás haciendo monería? Se golpeó de verdad. Ay, ay, ay. Qué día que tenemos hoy. ¿Podés o no? Dale. A ver. A ver. ¿Qué pasó? No, con el fondo. Ah, claro. Es que tomó tanta altura. Ay, ay, ay. Está bien, dice. Pero claro. A ver el chichón. A ver, mirame. Mirame. ¿Dónde le pegó? Chichón, por ahora no. Uh, está creciendo ahí. Y puede crecer. Vamos a ver la ripple. Mirá, esto es lo que pasó. Aquí lo vemos. Salta, toma altura, claro. Y cae de cabeza. Y como Matt siempre hace la broma de que se golpeó, por eso le preguntábamos si estaba hablando en serio o no. Hacete ver, Matt, si crees. Que lo revisen, señor. Los médicos, por favor. Ahí se va a hacer ver, Matt. Y ahora es el turno de... De... Espere, espere, jefe. Porque acá los tengo. Otro participante del equipo verde. Del señor Gonzalo. Ah, estaba ya... Lo estaba buscando acá atrás, como es chiquito. Y mire esta rica que está, Gonzalo. Se prepara, mire. A ver, jefe. Bien como cae Matt. Mire. Salta, pica. Ah, pero iba con las manos para adelante. No sé por qué no las puso. Sí, sí. Muy clavado fue. Sí. Muy clavado. Como un amigo. Ahí viene entonces Gonzalo. A ver si lo logra. Esto es... Basta. Basta. Viene Gonzalo para meterle más presión. Noquiato. Ahí. No, señor. No lo logra. Con que haya pasado Matt es suficiente. Pero no pudo ser en el caso de Gonzalo. Aquí lo vemos. Lo vemos nuevamente. Salta, pica y... Toca con la entrepierna, me parece. Y entonces la valla cae, jefe. Buen intento. Por ahora, el único que logró superar esta altura es el señor Matt. Así es. Pero quien va a venir ahora es, ni más ni menos que Bayo. Correcto. El nuevo integrante del equipo verde, que saltó espectacular en su primer salto. ¿Cómo le irá ahora? Vamos a verlo. Esto es combate. Combate. Tiene Bayo, salta, pica. No, señor. No lo logra. No, señor. No pudo ser, jefe. Quiero verlo de nuevo. Claro que sí, señor. Lo quiero ver. Mire. Venga con la parte superior del cuerpo, Tito. Veámoslo, jefe. Aquí va la replay. A ver. Ahí estamos. Salta y toca acá. Aquí lo vemos. Fijate. Con el pecho, directamente. Con el pecho. Le dio con el pecho. Está subiendo todavía. Y ahora, señores, llega el momento de la verdad. El equipo rojo ganó el medio punto femenino. Se lo dio Flordinha. ¿Podrá Okiato no malgastar el esfuerzo de su compañera? Tiene que pasar otro, Tito. Tiene que pasar vos, querido. Tiene que pasar Okiato. Hágase caro, señor. Tiene que pasar o pasar. Porque Matt ya pasó. Exactamente. Matt lo logró. Si Okiato pasa, siguen jugando Matt y Okiato. Quiero creer que Matt está bien. Ahora me lo van a confirmar. De lo contrario, el medio punto será de los hombres y este juego terminará empatado. Correcto. Esto. A ver. Es combate. Ahí va Nicolás Okiato. A ver si puede mantener al rojo con la chance de ganar este punto. Salta, pica ahí. No, 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 no. Y entonces... Entonces el medio punto de los hombres es para el equipo verde. Medio punto para el equipo verde. Este juego termina... Empatado. Y ahora, ¿saben qué, señores? Vamos a una pausa así de corta. Y sigue avanzando el día. ¿Quién quedará nominado? ¡Nomínado! Y ya estamos listos. Hashtag. Traspaso en combate. Para una nueva emisión de la tabla de preguntas. Sí, señor. Ya lo veo el gato. Jefe, le tengo que informar algo. Dígamelo. Porque entre nosotros no hay... Soy todo oído. Sí, no hay secretos entre nosotros. El gato entró hielo al estudio. No sé si está autorizado. No me extraña para nada, señor. El gato entró hielo. Yo lo vi entrar con cuatro o cinco bolsas de hielo. No entró ninguna botella, ¿no, señor? También. Upa. Botella de vidrio, color ámbar. Bueno, señores. Tabla de preguntas. ¿Cómo es este juego? Bueno, tenemos 14 preguntas para cada participante. O un minuto y medio, tiempo límite. Correcto. Todas las preguntas que yo le haga, la respuesta es con la misma letra. Por eso, antes de iniciar, cada uno me dirá de todos estos sobres que tengo aquí. Pero acá tengo una cosa hermosa. Me han dejado un millón de esos sobres. Me parece que le dejaron una factura para pagar también, señor. Para acaso. Ah, acá está. Bueno. Ah, son un millón. Bueno, perfecto. Me van a decir cuál es, te quiero ver qué sobre quieren y con esa letra responderán. Cintia está, ¿verdad? Sí, tengo miedo. Es Cintia, tiene miedo. Cintia, tengo los sobres apilados. Número de sobre. ¿Cuántos son? No escucho. ¿Cuántos son? Solo un millón. De uno a ocho. Dos. Dos. Veamos la letra que le va a tocar. Me van a tener que tener paciencia porque tengo solo dos manos. Es esta. Es la letra F. Correcto. Todas las respuestas serán con la letra F. Espere que voy a buscar acá mi hoja de preguntas de la letra F. Ay, 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 ay. Esta no es, esta no es, esta no es. Ya te digo, Cintia, tranquila, porque claro, son muchos participantes. Acá estamos. Ocho letras tengo en total. Arrancamos, Cintia, ya lo tengo, ¿estamos? Sí, no se rían de mis respuestas, por favor. Bueno, un poquito más fuerte, por favor, Cintia, porque no la escucho, si no. Que no se rían de mis respuestas. Que no se rían de sus respuestas. Bueno, esto es combate. Comercio de venta autorizado a vender medicamentos. Farmacia. Correcto. Conjunto de partículas incandescentes de materia combustible. Ay, ya, ¿por qué me suben? Eh, no sé, paso. Siguiente. El a fuego, ¿en qué país se encuentra el Museo del Louvre? Francia. Correcto. ¿Cuál es el apellido del humorista gráfico y escritor argentino apodado Negro? Francisco. Incorrecto, Fontana Rosa. ¿Cuál es el mes de los enamorados? Febrero. Correcto. Característico apodo de uno de los conductores de combate. Peñerita. Correcto. ¿Cuál es el hueso, pene, que es justo acá? ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? Correcto. ¿Cómo se denomina el conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica? No escuché lo último. ¿Cómo se denomina el conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica? No sé, paso. Fauna. ¿Cómo se denomina la composición literaria en la que los personajes son animales o cosas inanimadas? Ficción. Fábula. Nombre del famoso cantante rosarino que compuso El amor después del amor. Paso. Fito Paez. País del nordeste de Europa que limita con Suecia, Rusia y Noruega. Ay, me voy a caer, por favor, me voy a caer, no me quiero dar la cabeza. Responda, por favor. No escuché. País del noreste de Europa que limita con Suecia, Rusia y Noruega. No sé, paso. Fito. Tiempo, tiempo, tiempo para Cintia que está aterrorizada, jefe, ¿eh? Aterrorizada está Cintia. Ya la bajamos, señor. Ya la bajamos. Ya pasó el susto. ¿Cantidad de respuestas correctas de Cintia? Le digo, señor, son cinco las respuestas correctas. Cinco respuestas correctas para Cintia. Y ahora se está preparando la representante de Tucumán, la señorita Candelaria. Ahí se acerca Candelaria a la rampa. Y para ganar tiempo le digo, Candelaria, que me diga un número. No escucho nada, muchachos. La cura, la cura. No escucho, no escucho. Si me lo puede hacer con las manos, no escucho. Un número a Candelaria, por favor. Dijo cuatro, jefe. Va a estar complicado escucharla en el juego, pero... Cuatro. Bien. Y cuatro. La letra con la que jugará Candelaria es la letra E. Letra E para Candelaria. Tiene que la ubico acá. Acá estamos. Perfecto. ¿Está lista Candelaria? Sí. Listo. Ya está preparada Candelaria. Y le pregunto, esto es combate. ¿Qué mamífero puede pesar más de 11.000 kilos? Elefante. Correcto. ¿Cuál es la capital de Suecia? Estocolmo. Correcto. ¿Provincia situada entre el río Paraná y Uruguay? ¿Cómo? Perdón. ¿Provincia situada entre el río Paraná y Uruguay? ¿El río Paraná? No se pasó. Entre ríos. ¿Sello de papel que se adhiere a un sobre para enviar una carta? Estampilla. Correcto. ¿Cepillo largo para barrer o limpiar el suelo? Estopa. Escoba. ¿Cuál es el nombre del famoso extraterrestre de Hollywood que tiene luz en su dedo? E.T. Correcto. ¿Cuál es el nombre de uno de los integrantes de la banda Ilia Kuriakian de Valderramas? E.M.I. Emiliano Jovilio. No sé el apellido. Incorrecto. Emmanuel Jovilio. E.M.A.N.E.L. ¿Cuál es el nombre del famoso rapero blanco? Eminem. Correcto. ¿De qué equipo platense está clasificado para jugar la Copa Libertadores de América? Paso. Estudiantes de la Plata. ¿Con qué artefacto podemos calefaccionar un hogar? Estufa. Correcto. ¿Lo último que se pierde es la...? Esperanza. Correcto. ¿Cómo se llama al sonido que regresa de las montañas cuando gritamos fuerte? Eco. Correcto. ¿Cuál es la enfermedad que brotó con mucha fuerza el año pasado en África? Ébola. Correcto. ¿En dónde conectamos los aparatos electrónicos? Y correcta. La última. No pudo ser. Y ahora... Muchas gracias. Muchas gracias, Tiago. Para acompañarte. Para acompañarte. Aquí está Tiago con nosotros. Y ahí va a bajar Candelaria. Que respondió, señor, nueve correctamente. Nueve correctas. Ahí viene Anita. Anita, me voy a poner de este lado, Tiago. ¿Me ayudás con los sobres? Sí, por supuesto. Bueno, perfecto. Anita todavía no tiene micrófono, pero me va a tener que decir, me lo puede decir con los dedos, un número, Anita. Siete. Siete. Tenés que contar siete sobres. No hay siete sobres. No hay, Anita, hay seis. A ver. Del uno al seis. Cinco. El anteúltimo. Cinco. Cuatro. Cinco. ¿Con qué letra va a contestar Anita? A ver. Ya se lo decimos. No es fácil. No tengo la escuela. Ahí está. R. Letra R para Anita. ¿Está lista, Anita? Bueno, buenas tardes, Anita. Esto es combate. Moneda oficial de Brasil. Real. Correcto. ¿En qué país se celebraron las últimas olimpiadas de invierno? En Río. Rusia. ¿Quién es el presidente que aparece en el billete de 100 pesos? Roca. Correcto. ¿Qué género musical se inició en la década del 50? El reggae. Rock and roll. ¿Cuál fue el último campeón del fútbol argentino? ¿El último qué? Campeón del fútbol argentino. El último campeón del fútbol... River. Racing. ¿A qué especie animal pertenece Mickey? Ratón. Correcto. ¿Cuál es la capital de Chubut? Río Negro. Rawson. ¿Quién es el jugador de la Liga Española que convirtió la mayor cantidad de goles en la temporada 2014-2015? Ronaldo. Correcto. ¿Qué equipo fue el ganador de la Copa Sudamericana 2014? Racing. River Plate. ¿Cuáles son los colores que lleva en su escudo el Club Atlético Colón de Santa Fe? Azul y... Rojo. Correcto. Es negro y rojo. Perdón, jefe, acá se equivocaron. Es negro. Instrumento que se utiliza para saber la hora. ¿Reloz? Correcto. ¿Cuál es el hueso que se encuentra en la parte anterior de la rodilla? Radio, qué sé ya. Rótula. ¿De qué son los redonditos de Patricio Rey? Correcto. Y tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo para Anita. Jefe, cantidad de respuestas correctas. La cantidad de respuestas correctas de Anita fue de... Siete. Siete, bien Anita, ¿eh? Bien. Bien. Pifió en el país, que dijo Río, como si fuera un país. Y pifió con Chubut, que dijo Río Negro, la capital de Chubut. Pero estuvo bien, Anita. Es difícil porque, claro, se suma el estrés. El estrés. Se suma el hielo. Se suma el querer responder rápido. Estás boca abajo, tenés miedo de caerte al agua. Un montón de cosas, claro. Es el momento del príncipe italiano, Nicolás Occhiato. A ver. Del 1 al 5, Occhiato. 1. 1 para Occhiato. Gracias, se agradece. Muchas gracias, Occhiato. Vamos a ver. A ver. Yo no sé cómo hacés vos. Son muchos años de... L, L para Occhiato. Y entonces, cuando yo diga esto es combate... ¿Qué letra, perdón? Letra L. Perfecto. L, L, L. Sí, sí. Esto es combate. ¿Qué aparato portátil de iluminación funciona mediante pilas o baterías eléctricas? Linterna. Correcto. ¿Cuál es la capital de Buenos Aires? La Plata. Correcto. ¿Cuál es el primer día hábil de la semana? Lunes. Correcto. ¿Cuál es la capital de Cuba? La Habana. Correcto. ¿Cuál es la capital de Perú? Lima. Correcto. ¿Cuál es la capital del Reino Unido? Bueno, paramos un poquito con capitales. Londres. Correcto. ¿Cuál es el único satélite natural de la Tierra? Luna. Correcto. ¿Equipo del sur del Gran Buenos Aires que militó en primera sed? La Nuz. Correcto. ¿Uno de los nombres que recibe el diablo? Perdón, ya va, ¿eh? Perdés tiempo. Paso, paso. Lucifer. ¿Fruta de color amarillo? Limón. Correcto. ¿Cuál es la enfermedad que se produce a partir de la irritación de la laringe? Laringitis. Correcto. ¿Apellido del célebre cantante de los Beatles? Lennon. Correcto. ¿Nombre de la célebre coreógrafa de apellido Fernández? Laurita. Correcto. Animal que posee la virtud... Los pies, señor, por favor. Animal que posee la virtud de imitar el habla humana. Animal. Loro. Correcto. Y fue la última pregunta. Anita se quejaba, ven, Anita se quejaba de que estaba tocando con los pies. No le damos, porque si no, como es por tiempo, claro, nos podemos perder. Pero ahí el jefe lo observó. Entonces, cantidad de respuestas correctas para Nicolás Occhiato. Señor, el señor Occhiato contestó 13 respuestas correctamente. Muy bien. Arrancó bien, tuvo una buena racha al principio. La producción escribe las preguntas, yo quiero decir, porque... No, no. ¿Por qué decir? No, porque dice se quejó que había... No, por lo de los países. Ah, claro. Se quejó que había tres de los países y son siempre preguntas que la respuesta es inequívoca. Claro. Ahora sí, señores, mire, Gonzalo Gravano la podría haber respondido. Hablando de Roma. ¿Cómo va, Gonzalo? Mal. Este juego no me gusta porque soy muy friolento. Muy friolento. Es muy friolento. De uno al cuatro. Bueno, ¿qué le va a hacer? Uy, justo, mirá dónde. Del uno al cuatro, Gonzalo. Tres. Tres para Gonzalo, que es muy friolento. Y la letra... ¿Por qué es tan friolento, Gonzalo? No sé, pero vos seguro porque sos de Banfield. No, no sé por qué. Eh, perdón. ¿Por qué la ofensa si el que tiene frío sos vos? No entiendo. La letra es de corta. El gato también es de Banfield. Ah, el gato también es de Banfield. Ah, sí, mira, Fedeca. Somos muchos. Somos muchos. Eso se explica en el tono. Esto es combate. ¿Qué equipo argentino salió campeón con Carlos Bianchi? Vélez. Correcto. ¿Nombre de pila del presidente ruso Putin? Vladimir. Correcto. ¿Estructura geológica de la cual emerge lava? Volcán. Correcto. ¿Cuál es la capital de Austria? Viena. Correcto. ¿Ciudad italiana en la cual en lugar de auto circulan góndolas? Venecia. Correcto. Tecnología de grabación y transmisión de secuencia de imágenes. ¿Cuál es? Eh, video. Correcto. ¿Cuál es el comercio donde se venden plantas? Eh, paso. Vivero. ¿Cómo se llama el sonido generado por el aparato fonador humano? Vibración. Voz. ¿Qué recipiente utilizamos generalmente para beber líquidos? Vaso. Correcto. ¿Qué tipo de embarcación utiliza el viento para avanzar? Eh, barco. Velero. ¿Qué famoso condimento se utiliza en las ensaladas? Eh, minare. Correcto. ¿Cuál es el apellido del tenista argentino más ganador de la historia? Eh, Guillermo Vilas. Correcto. ¿Qué elemento del vehículo utilizamos para manejar? Volante. Correcto. ¿Cuál es el apodo del ex cantante de los fabulosos Cadillacs? Paso. Vicentico y tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Jefe, ¿cuántas respuestas correctas para Gonzalo? Las respuestas correctas de Gonzalo fueron 11, señor. 11, 11. Abríguenlo a Gonzalo. Y si vos querés ganarte 5.000 pesos, tenés que enviar un SMS con la palabra rojo, verde al 20.90. Fotos, videos, información exclusiva y la posibilidad de ganar 5.000 pesos. ¿Qué se va? Este viernes pasado, Mariana. Esos 5.000 pesos tiene el dueño rojo, verde al 20.90 a las 24 horas del día de tu teléfono celular. Tu equipo favorito te puede hacer ganar 5.000 pesos. Este viernes no. El próximo es un día especial. ¿Qué pasa? ¿Cómo qué pasa? Prepárense, señores. ¡Cumplimos 200 programas! ¡Claro! ¡Claro! Prepárense. Muchas gracias a toda la familia de Canal 9 por confiar en nosotros. Sí, sí. Muchísimas gracias. Con todas las tardes. 200 programas. 200 programas, un montón. Todavía no se avivaron de rajarnos, ¿verdad? No, bueno, estoy bien. No diga a nadie que por ahí se dan cuenta. Hay que aguantar, hay que aguantar. No diga nada. Del 1 al 3, Kevin, ¿verdad? ¿Cómo está el score, jefe? 23 respuestas correctas para el equipo verde, 22 para el equipo rojo. ¡Ay, ay, ay, señor! Muy parejo está esto, señores. Muy ajustado. Del 1 al 3, Kevin. 3. 3 para Kevin, Tiago. Muy bien. Y entonces, la letra con la que responderá Kevin es... A ver. Letra C. Letra C. Espere que la busco acá. Ya la tengo. Perfecto. Esto es combate. ¿Cuál es el país limítrofe de Argentina? Chile. Correcto. ¿Comida característica de Perú? Eh, paso. Ceviche. ¿Cuál es el apellido del histórico manager de Diego Maradona? Eh, paso. Con Cópola. ¿Cuál es el lugar donde generalmente viven las princesas? Castillo. Correcto. ¿Qué color se forma mezclando el azul y el blanco? Celeste. Correcto. ¿Cuál es el sobrenombre del club atlético platense? Eh, paso. Calamar. ¿Ángulos cuyas medidas forman 90 grados? Cóncavo. Complementarios. ¿Cuál es el nombre de la actriz argentina de apellido Barbieri? Carmen. Correcto. Acá reclaman de los pies. ¿Cuál es la fruta tropical obtenida de una palmera? Eh, coco. Correcto. ¿Cómo se llama el objeto que se utiliza para tapar el rostro? Eh, paso. Careta, los dedos, señor Hercock, por favor. Adentro de la tabla. ¿Qué utensilios se utiliza principalmente para consumir alimento líquido? Cuchara. Correcto. ¿Qué órgano bombea sangre hacia todo el cuerpo? Corazón. Correcto. ¿Cómo se la conoce la conductora de Canal 9, Cecilia Carrizo? Paso. Caramelito. ¿Qué prenda de vestir se utiliza para ajustar los pantalones? Un cinturón. Correcto. Y esa es la última respuesta de Kevin. Y entonces, jefe, contestó ocho preguntas correctamente. Ocho. Mirá, se enojó con el gato. Le arrojó hielo de gato en las partes. Con cuidado. Cuidado el gato, eh. Cuidado el gato porque se va a enojar, Kevin. Sí. ¿Usted se anima con uno grandote así como Kevin? ¿Se anima? Sí, dice que sí. Ahí está. Bueno, búsquelo. Bueno. Búsquelo a ver si se anima. Mirá, mirá Kevin. Vamos, vamos. Amado. El gato no dijo que le iba a ir a buscar a Kevin. Vaya a buscarlo si se anima. Kevin, ¿le quieren decir algo? Mirá. ¡Opa! Le hace frente. Ah, a bailar. Ah, a bailar. Me parecía, señor. ¿Qué le baila? Jefe, acá se me quejan mucho lo del verde y lo del rojo, de las piernas, de las manos. ¿Qué se puede y qué no? Le pido, por favor, no se pueden sostener con las piernas y las manos apoyadas en la parte interior de las tablas del costado. Perfecto. Matt, ¿uno o dos? Dos. Un participante por equipo solamente quedan para este juego. Quedan los dos últimos. ¡Ay, ay, ay! Dos dijo Matt, ¿no? Dos dijo Matt. Perfecto. ¿Qué letra será la de Matt? A ver. A ver, a ver, a ver. De cabeza, Matt, de nuevo, que se cuide. Me hago y tocaron lindas preguntas. Letra T para Matt y le digo... Esto es combate. Vamos, bebé. ¿Qué deporte reúne tres disciplinas? ¿Ciclismo, natación y carreras a pie? Triatlón. Correcto. ¿Cómo se denominan generalmente los movimientos sísmicos? Tectónicos. Terremoto. ¿A qué médico se suele ir luego de tener una lesión ósea? Traumatólogo. Correcto. ¿Cuál es el nombre de pila de uno de los conductores de combate? El pie, señor Matt, por favor. Correcto. Estiren las piernas, por favor. Había dicho Firita primero, ¿eh? Tiago, Tiago. ¿Qué hueso largo soporta el peso del cuerpo? Paso, dale. Tibia. ¿Elemento utilizado generalmente para escribir en un pizarrón? Tiza. Correcto. ¿Cuál es el animal más temido del océano? Tiburón. Correcto. ¿Animal de paso lento que ganó una carrera contra una liebre? ¡El pie, Matt! A, U, T. Liebre. Tortuga. Liebre. ¿Cuál es el clásico alimento de color rojo que se utiliza en la ensalada? Tomate. Correcto. ¿Cuál es la capital de Japón? Toronto. Tokio. Acá se quejan del pie, jefe, también. Señor, estire las piernas, por favor. ¿Deporte de raqueta que se practica sobre una cancha rectangular? Genis. Correcto. Correcto. ¿Con qué instrumento se mide la fiebre? Termómetro. Correcto. ¿Cuál es la provincia geográficamente más chica de la Argentina? Terrazas del Este. Tucumán. ¿De qué país provenía el conocido demonio de los dibujitos? Tasmania. Correcto. No me tiene en cuenta, Ferita. Podría haber dicho Tito. Tito. Pero era más válido. Era más válido. Pero tardó. Tampoco es T. No conozco a nadie que se llame T. Jefe, ¿valió esa o no valió? No, no, esa no valió, señor. No la contamos. No la contamos. Perfecto. Queda un solo sobre. Un solo sobre y la letra será la letra? Letra B. B. Espere que busco la respuesta de la letra B. Entonces, perdón, señor, nueve fueron las respuestas correctas de Mar. Nueve fueron las respuestas correctas por no saber que era Tiago. El conté. Velarga para Sol y le decimos esto. Es combate. ¿Cuál es la capital de Colombia? No sé, paso. Bogotá. ¿Qué especie de vara se lleva en la mano para apoyarse y mantener equilibrio? Bastón. Correcto. ¿Qué nombre se utiliza para describir al pelo que crece sobre el mentón, cuello y pómulos? Bulba. Barba. ¿Cuál es el nombre artístico del ex cantante de la banda Los Pericos? Estiré las piernas, por favor, señorita María Sol. Bayano. ¿Qué persona se encarga de extinguir incendios? Bombero. Correcto. ¿En qué ciudad nació Emanuel Ginóbili? Bahía Blanca. Correcto. ¿Cuál es la capital de la República Argentina? Buenos Aires. Correcto. ¿De qué equipo de fútbol es simpatizante Guillermo Catalano? Van Fiel. Correcto. ¿Qué selección clasificó en el sexto puesto en el Mundial de Brasil 2014? Bueno, no sé, paso. Brasil. ¿Quién es el máximo goleador de la selección argentina de fútbol? Batistuta. No sé, paso. Gabriel Batistuta. ¿Qué equipo del fútbol argentino tomó los colores de la bandera de Suecia para llevar en su camiseta? Paso. Boca Juniors. ¿En qué deporte sobresalió Sergio Maravilla Martínez? Boxeo. Correcto. ¿Qué verdura tiene cabezas florales comestibles de color verde? Broccoli. Correcto. ¿Cómo se llamaba el imperio que también fue conocido como el Imperio Romano de Oriente? No sé, paso. Bizantino. Bizantino. Y tiempo. Y tiempo para Sol. ¿Qué cuántas respuestas se hizo, jefe? Sol contestó correctamente siete respuestas. ¿Y entonces? Por lo tanto, este juego es para el equipo rojo. Equipo rojo ganó por cinco. ¿Qué hago? Por cinco. Y llegó el momento de jugar. Me encanta a mí este juego. ¡Bolas de fuego! ¿Bolas de fuego? Mixto en el día de hoy. Mixto, mixto. Así es, mixto. Y le quiero decir a todos nuestros televidentes que me la pienso dejar, ¿eh? Les aviso todo. La barba. La barba. El pelo de la cara y los músculos que es la barba me la voy a dejar. Yo también me voy a dejar, así que... Perfecto. Momento, y además te quiero contar que no solo es mixto, sino que hay menos participantes, como podrás ver. Hay solo tres por equipo. ¿Hay solo tres? Tres participantes por equipo. Para... No, cuatro, perdón. Tres y verdes. ¿Van a presentar uno más? Ahí viene Matt, ahí viene Matt. No, no, no. Está bien, ¿eh? Tres hombres, una mujer por equipo. Está bien, Matt. Matt que no me nombró. Hoy Matt está en otra. Hoy Matt está en otra. ¿Cómo forma el equipo verde? Forma así. Matt, Gonzalo, Cintia y Payo. El equipo rojo forma con Flor Viña, Super Jerko, Cristian U el capitán y Okiato. Y si vos querés pasar una tarde con Matt, querés que te cante esa canción que él canta tan linda, que le entona espectacular, tenés que mandar club al 2090. Te contan solo un mensaje, formás parte del club de combate y podés conocer a tu ídolo de combate. Excelente. Uno solo. Ahora, mirá, si justo te toca que Matt te cante. Puede ser otra cosa, lo podés nada más charlar, comer, no hace falta que cante. No, no. Arranca el juego. ¿Quién va a ser el delegado? Cintia. Delegada Cintia. ¿Delegado rojo? Flor Viña. Flor. Flor Viña, las damas. Los dos pusieron mujeres. No, no era necesario esto, pero de todas maneras tomaron la decisión. A pasar de un lado, a pasar del otro. ¿Cómo está el día, jefe? Sí, señor, dos puntos para el equipo rojo, un punto para el equipo verde. Ahora, a ver si lo hacemos bien para que no se enoje, no se enoje, Tito. Tengo el pie acá en el medio. Exactamente, es así. Y no, pero el otro, amigo. No, 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 no. Por favor. El pie derecho. Okiato, su pie derecho, por favor. El pie derecho. Ahí está. Se enoja, Tito, tiene razón. Se lo explicó 15 veces. Ahí va. Esto es combate. Combate. Vamos. Buen tiro, dice. Mirá, enseguida. Mirá, me ocupé la fallo. Cambió la posesión de la pelota y ya la tiene el payo. La tiene Cintia, la delegada. Se la pasa. Tiene la pelota Matt. Uy, veamos. Cambia la posesión de la pelota. Mirá, cómo esquivan los participantes, cómo están, eh. Tiene la pelota Flordita que intenta la pasa. Y quemado. Quemado Gonzalo. Es el muchacho que tiene frío. Quemado. Se durmió. Se durmió, quedó. Lo quemó Matt. Mirá, ¿qué hace Matt? No, jugó lento. Hay que pasarla. No, 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 no sean tramposos. Los miércoles de la noche. Ahí va. Amaga. Y quemado Amado. Quemado, Payo. Me hace una rupera, eh. Buena técnica. Por poco. Y mirá, le dice, vení, vení. Y ahora el vino. La pidió y se la vieron. Kevin. Y quedan Matt. Quemado Kevin. Que tiene que pasar. Matt para el verde y Cristian U para el rojo. Y faltan los delegados. Las delegadas. Las delegadas faltan, eh. Muchachos. Que tienen tres vidas cada uno. Quemado. Quemado el match. Al límite, Tiago, eh. Al límite, al límite. Arrancaron muy bien, esquivando muy bien. Ahí está la delegada. A ver. Ahí la tiene, Tiago. Ahí se la da Gonzalo. Sí. Quemado Cristian U. Quemado Cristian U. Quemado Cristian U. Quemado Cristian U. Afuera. Entra la delegada. Quemado Cristian. Y tienen tres vidas cada una. Espere, 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 espere. Está Cristian todavía sin salir. Ahora sí. Ahora sí. Arranca Flor Vigia. Ahora sí. Ahí está. Tres vidas cada una. A ver. Esquiato Amaga. Ahora tiene Cristian. ¡Que la pierde! Una distracción que pierde la pelota. Y a ver, por favor, cuidado con los muchachos, eh. Igual. Amaga, 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 mirá. Amaga la pasan. Y le pegó. Le pegó en el hombro. Una, dos vidas. Le quedan a Flor Vigia. Le quedan dos. Ahí se les escapa la pelota. Se les escapa. Y le pega, eh. Pica antes. Pica antes. Pica antes. No pasa nada. Sigue la posición de parte del equipo rojo. No, no, no. Pica antes. Piquecita con sus tres vidas. Pica antes. No es quemada. Pica antes. Se confundió Kevin. Y ahora, con cuidado, señores. Se está riendo igual. Se ríe, se ríe. Una vida menos. Están empatadas. Dos por dos. La vida. Chicos, por favor, sin lesiones. Porque si no, vamos a tener que jugar nosotros la semana próxima. Ahí está, eh. Flor Vigia es muy atento. Amaga, amaga. La para de pecho. Cuidado no caerse en la escalera. Ahí la tiene Payo, la tiene Gonzalo. Ay, ¿qué pasó hoy? ¡Y la ropa! Cambia la posición. Cambia la posición. Puede ser clave. Puede ser clave. Puede ser clave. Amagan, amagan. Una vida te queda así. ¿Saben por qué amagan tanto, Fierita? Y porque no quieren tirar fuerte. Claro. Está muy bien lo que hacen los muchachos, ¿eh? Muy bien. No quieren tirar fuerte, entonces tienen que amagar hasta estar cerca. ¡Y cambia! ¡Ah! Cambia la posición. Y le paga una vida. Una vida. Una vida. Una vida a cada uno. Una vida a cada uno. Sí, sí. A ver. Es a matar o morir. Y la mató. Y sí, señores. Este juego es para el equipo rojo. Es a matar o morir. Es para el equipo rojo. Le preguntan a Cintia si está bien. Cintia dice que está bien. Sí, está bien. Y el punto es para el equipo rojo. Sí, señores. Se acumula tres en el día. Tres puntos para el equipo rojo. Tres a uno. ¿Estamos, gente? Sí, señor. Mirá vos, ventaja para el equipo rojo. Está a un juego de ganar el día. Correcto. A un juego de ganar el día. El equipo verde tiene que ganar todo para empatar. Lo tiene ahí en sus manos. Pero vamos a ver qué sucede. Muchas veces el equipo verde dio vueltos resultados. Y es momento de presentarla a ella. Ella que todo lo ve. Es los ojos del público. Es Camila Salazar. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Acá, al día. Contanos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué viste en estos días? ¿Qué pasó? Ayer vimos algo raro que pasó con Cincofano. Que ella habiendo sido del equipo rojo. Sí. Los chicos del equipo rojo no le dieron la inmunidad. Porque era obvio que le iban a nominar. Si no, los chicos del equipo verde porque es la nueva. Hay medio desconfianza en el equipo verde por Cintia. Ayer cuando les preguntamos nos contestó eso. Que era obvio que le iban a nominar porque es la nueva. Claro. Porque creen que está jugando a menos porque es del equipo rojo. Y ella se sorprendió con no recibir la inmunidad. Exactamente. De hecho, un día, esto no sé si sale, pero un día la encontramos llorando. A Cintia Cofano y a Anita intentando calmarla porque estaba triste de que le habían dicho che, no te juntes tanto con los del rojo. Porque pensaban que iba y llevaba información. Así que sí, eso. Ha pasado en otras generaciones y entiendo que Anita se ha estado hablando ahí porque Anita también tuvo varios traspasos. Exactamente. Pero lo resumimos viendo las imágenes. Vamos a ver las imágenes. Un momento difícil, ya se debatió, el equipo decidió, todo opina lo mismo. Sí, decilo. ¿Quién es? Nada, mentira, Anita. ¡Anita! ¡Recibe la esparadita! Anita le dieron la inmunidad y no se la dieron a Cintia Cofano y la mandaron al teléfono cuando era evidente que al ser la nueva la iban a mandar al teléfono. Con este voto que también dice Cintia, Cintia, la nominada del día. Creo que fue todo muy rápido, estábamos muy enganchados con los del traspaso y no lo pensamos realmente porque estábamos hablando con Payo, creo que era con Nico, que no nos dimos cuenta. Fue un error nuestro, la dejamos mal a ella parada, que siempre fui compañera nuestra, nosotros todos queríamos que vuelva a entrar, sea de lado que sea. Los chicos me requieren, pero esto es un juego y es obvio que soy una de las más fuertes de las chicas y meto puntos. Se enfrenta a la chica así, viene Cintia, mirá desde atrás, venía aquí, va a ir a la campana. ¡Cofano! Punto para el equipo verde, punto para Cintia. Esta vez me lo tomé peor que la otra vez, porque siento que no me lo merezco. Siento que no me lo merecí. Ella se va a quedar el viernes. Ya lo sé, es lo que quieras. Vos me nominaste. ¿Vos querés que nomine a Dalí, que es tan de que vos? No hay mucha gente, somos re pocos. La cosa es así, yo vengo del rojo y pago el platófono. Mirá, ahí, a ver si podés repetir esa frase. ¿Yo vengo del rojo? Yo escuché. No escuché, dice, pero ¿no te acordás de lo que dijiste ayer? Era todo actuado, no sé. ¿Cómo que era todo actuado? Ahí estuviste bien, le dijiste las cosas de frente a Matt, ahí, le dijiste vos me nominaste. Y finalmente ayer nos habías dicho esto, no estoy sorprendida, pero sí se te notaba dolida. Sí, porque igual justo ayer fue el día que metí puntos y como que no me lo esperaba por el día en realidad. Pero era obvio que me iban a nominar a mí. Claro, hay un punto donde yo, porque no lo entiendo, esto de que dan por sentado los participantes que por ahí vienen, en tu caso que venías del rojo al verde, que te iban a nominar. Pero digamos, si es un participante que rinde, ¿está bien nominarlo igual? Digamos, ¿no pierde el equipo? Para mí que sí, pero no sé, qué sé yo, hay que preguntarle a ellos. Y esto que charlaba Cami con el equipo rojo, de que vos esperabas la inmunidad de parte de ellos. No la esperaba. ¿No la esperabas? En ningún momento lo hablamos. Pero pensé que dabas por sentado que, bueno, a ser una ex participante del equipo rojo, por ahí te daban una manito. No, si lo hubiese hablado, capaz que sí, pero es un juego. Como digo siempre, cuando me fui aprendí que esto es un juego y que cada uno se tiene que cuidar uno mismo. ¿Cómo te trata el equipo verde? ¿Te trata bien? Ahora bien. ¿Cómo ahora bien? ¿Por qué? ¿Qué pasó? La semana pasada creo que estuve jueves y viernes. Era difícil festejar los puntos. No sé, me juntaba mucho. Ahora también, pero estaba mucho ya en el rojo y capaz que les molestaba. Y me dijeron un par de cosas, pero ya está, ya está todo arreglado. ¿Qué? ¿Se puede saber qué dijeron? No importa, yo no soy así. Pero el tema era que charlas demasiado con el equipo rojo. ¿Vos crees que ahora le va a pasar lo mismo a Payo, que recién entró en el verde? ¿Va a ser raro esto, como contás vos, festejar los puntos? Yo no, tú. Payo era estar acá o estar acá. Va igual que yo también, pero en realidad vinimos de distintas maneras. ¿Vos crees que va a ser distinto el trato hacia Payo? Sí, sí, obvio. ¿Por cómo llegó el verde o por algún otro motivo? Por cómo llegó, creo yo. ¿Pero ahora de sí está todo bien? Sí, está todo bien, ahora sí. Ahora sí voy festejando de a poco. Claro, de a poquito, como toda incorporación nueva, uno se tiene que adaptar. ¿Vas a seguir charlando con los participantes del equipo rojo? Sí, y afuera también. Yo creo que una cosa no quita la otra. Esto es un juego y afuera somos todos amigos. Muy bien, está bien. Cintia acá, contándonos un poco de las internas que hay en el verde, en el equipo rojo, porque es una incorporación. Hay que adaptarse, como cuando cambia de colegio, cambia de lugar, hay que adaptarse de a poquito y Cintia se va adaptando de a poquito, que es una gran competidora. ¿Sigue combate? Claro que sí, pero en la pileta. ¿Cómo se diría? Sí, acá estoy preparado. Tuve que separar una pelea, Tiago, te lo tengo que decir, porque estaba acá, no lo puede agredir. El enmascarado está en el agua, tranquilo. Pino le hizo un gesto obsceno, yo voy a decir jefe para que se sepa las cosas. Le hizo un gesto obsceno y lo está Dale provocando. Y el jefe le hace, el enmascarado le hace el gesto con los deditos. No quiero que se pelee. No, no, no señale ninguna parte del cuerpo. Está bien así. No, no, no puede ir. Ni lo mira, ni lo mira, no hace ni contacto visual. Fuera, fuera. No, no, no quiere saber nada, no lo moleste. No escucha. Arranca el juego. Se llama, este que me gusta a mí, jefe, ¿no? Sí, le gusta sobre todo después de cenar. La isla flotante. Qué rica la isla flotante. Y arranca el equipo verde, ¿no? Arranca el equipo verde. A ver, vamos. Quédese acá el gato, venga, mírenlo conmigo. Tienen que pasar toda la escalera, venir, saltar, tomar la anilla. A caer en la pastilla flotante, llegar y hacer campana. Una vez que pasa todo el equipo, termina de contarse el tiempo. El equipo que menos tiempo hace es el que gana el punto. Correcto. Esto es combate. Vamos. Arranca Matt. Y viene Matt, salta. Matt que tuvo unas caídas estruendosas en el agua, pero por suerte está bien el gato. Sí, quédese tranquilo. Ahí viene Matt, pica, corramos, no se acaba que no nos lleven puestos. Ya está ahí acomodándose. Ah, no, 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 todavía no cayó. Ahí está, se tira como hojarasca el río. Matalea, matalea, matalea. Gran competidor, Matt, eh. Gran competidor, muy completo, completito. Llega campana. Y es el turno de Dalila. A ver. Avanza Dalila, que mirá, viene en el salto, eh. Viene en el salto. Al ser cada vez menos participante, está más cansado porque juega más juegos. Y viene con todo Dalila, salta, mira hacia adelante, toma carrera, pica y llega. Señor, sí, señor. Mirá que bien, que cayó. Ahí cayó la isla flotante. Y ahora tiene que patalear, no, prefiere con los brazos. Bien. Avanza con sus brazos Dalila. Avanza, llega, sí, ya llegó. Salta, ya está cerca y van a... Siguiente. Es el turno de Payo. Que salta de costado. Uy, mira, justo se trabó. Avanza. Está cerca, viene, salta. Va a picar. Perfecto, picó y de ahí a la isla. Perfecto. Y cae, pero ya la tomó de nuevo. Tiene que volver, mirá, de dijeros no, que vuelva. Sí, tiene que volver, muy bien hecho, señor Payo, vamos. Ahí vuelve, salta, pica y ya la tiene. Y ahí está, ahí se mantiene, intenta, sí, perfecto. Logró tomarse de la isla flotante. Patalea llega y la tribuna del verde lo aplaude. Porque hace la pana, ya es el turno de Anita. Avanza Ana Laura, cansada, ya jugó muchos juegos. Pero salta, intenta, avanza. Vamos, vamos, le dice la lila, vamos Anita. Viene Anita, salta, pica. A ver. Llega. Sí, llegó, sí señor. Llegó, pero ahora va a intentar acomodarse. Sí, lo logró. Muy bien, Anita. Que avanza con todo. Llega, llega. Buen tiempo con el equipo verde, que no tuvo mayores contras tiempos. Avanza y campana. Campana, jefe. Muy bueno. Ahí festejan, celebran, le abrazaron a Delfina. Apareció Delfina en el abrazo del verde. Todos ligan abrazos. Finalmente, como dijeron nuestros participantes, esto es un juego. Son todos amigos. Vamos a ver, señores, en esta replay, qué tiempo hizo el equipo verde. A ver, llegamos. Llega, llega. Buen tiempo con el equipo verde, que no tuvo mayores contras tiempos. A ver. Avanza y campana. Jefe. Señor, 2 minutos 10 segundos para el equipo verde. 2 minutos 10 para el verde. Buen tiempo. Quienes van por el rojo, lo veo. A Kevin, Solviña, Candelaria y Cristianu. Esos son los cuatro del rojo. El rojo tiene varios match points, porque con ganar un solo juego más, gana el día. Correcto, señor. Podrá cerrarlo. Al equipo rojo le cuesta cerrar los juegos. Podrá ser esta vez. Vamos a verlo. Esto es combate. Avanza Kevin. Salta, pica. Bueno, el salto de Kevin es bien vertical. Toma carrera. Salta, pica. Llega la anilla. Sí llegó, se tiró. Y logró mantenerse. No cayó y está pataleando. Ya está pataleando. Uy, con cuidado. Mirá cómo salpica. Tira mucha agua fuera de la pileta Kevin. En su intento de llegar rápido al borde. Llega, sí llegó. Ya llegó y está en gana. Ya avanza Flor Línea con su tradicional salto de costado. Saltito tipo de costado. Salto de costado. Viene, salta, pica. Llega la anilla. Sí llegó, perfecto. Se va a acomodar mejor. Va en uno, va en otro. Cae en la pastilla. Ya está pataleando. Quiere llegar muy rápido. Avanza, avanza, avanza. Ya llegó. Y campana. Y ya viene Cristian, un capitán del equipo rojo. Avanza Cristian. Buen salto tiene Cristian. Pese a ser de los mayorcitos del juego. Viene salta Cristian. Experimentado, señor. Experimentado. Así se dice en el punto del deporte. Mirá cómo se columpia. Muy buen estado el del capitán. Sí. Salta, tira por fe. Muy bien. Y avanza pataleando. Dale, dale, dale. Le dice patalea y no avanza tanto. No avanza tanto, pero ahí va avanzando. Despacito, pero llega. Llega, sí. Llegó, sí, ya llegó. Se arrastra, campana. Y ahí viene Candelaria. Atentos, señores. Todos los ojos en el reloj. Avanza la tucumana que tiene las piernas largas. Y como dice Tito, siempre las piernas largas complican en este juego. Salta, pica. A ver si llega a tomarla. Sí, llegó. Llegó. Y le acomodó. No se bajó. A ver si se baja ahora. No se bajó. Acerca la plataforma. Ahora sí. Ya se acomodó. Se tiró. Perfecto. Lo importante es que no se suelte. Y no se soltó. Y ahí avanza. Le dicen, dale, 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 dale. Apurante, le dice el fin a patalear, patalear. Hay que hacer menos de 2.10. A ver si llega o no llega. ¡A ver si llega! ¡Campana! ¡Campana, jefe! ¡Veamos! Al filo, al límite, jefe. Sí, señor. Al límite, jefe. Vamos a verlo. Vamos a ver la ripple y a ver el tiempo del equipo rojo. Veamos el tiempo porque fue al límite. 2.10 fue el tiempo de verde. Patalear, patalear. Hay que hacer menos de 2.10. A ver si llega o no llega. ¡Campana! Se dio el equipo por dos segundos. El día es del equipo rojo. ¡Ahora, chavales! ¡Vamos, papá, el equipo rojo, sí! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Paula, que hoy se golpeó. El equipo rojo le dedica el día. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Paula, entonces, jefe. Y señor... ¡Ganó el día! El equipo rojo lo pudo cerrar. Le dijimos, a veces le cuesta. Bueno, hoy no le costó. Todo tuyo, te hago. Claro que sí, mirá. Tengo acá un cheque gigante porque tenemos un ganador de los 5.000 pesos. ¡Qué bueno! Es Sebastián Favro de Mar del Plata. Buenas tardes, Sebastián. Se cortó. Justo se cortó, se cortó. Mirá, justo lo estábamos llamando a Sebastián Favro de Mar del Plata que se ganó los 5.000 pesos. Mirá, y tengo acá el cheque para entregárselo. A ver si nos podemos comunicar con él. Y si no, bueno, de todas maneras se va a enterar, pero no vamos a poder charlar. Yo quería saber justo de qué equipo era Sebastián, de qué equipo era Fabro. Bueno, mirá, Sebastián, te mando acá el cheque y después cuando veas el programa vas a ver. Te mando un saludo y felicitaciones, Sebastián. Adelante, Firito. Sí, señor. Y quiero ver qué dice la gente en Twitter porque me dijeron que estuvieron tuiteando muchos jefes. Sí, señor, así es. A ver, mirá. Traspaso combate, trending topic. Qué bueno. Y Payo, trending topic en este preciso momento en la Argentina. Los de los 10 temas más hablados en Twitter tienen que ver con combate. Y todo eso es gracias a ustedes. ¡Ay, ay, ay! Claro, lo de Payo hoy fue la noticia del día. Se esperaba el traspaso. ¿Quién iba a pasar? Bueno, pasó Payo al verde y arrancó bien. Arrancó con el pie derecho. Hizo unos cuantos puntos. Pero ahora llega o no llega, Tiago. Claro que llega. Llega el momento de la inmunidad. Y acá está el equipo rojo debatiendo. Porque, claro, es muy reciente. Ganaron el punto hace poquito. Estuvieron celebrando. No tuvieron tiempo para debatirlo. Pero parece que llegaron a un acuerdo. ¿A quién le da la inmunidad al equipo rojo? Bueno, rápido. Se decidió. Vamos a dárselo a Anita. Recibe entonces la inmunidad. Anita sigue la misma estrategia del equipo rojo. Anita no podrá ser nominada. Ah, mirá. Y claro, también los ojos estaban sobre Payo. Le darán la inmunidad a Payo. Pero claro, también ahora es su rival. Entonces, si finalmente es tan fuerte como dicen que es fuerte. Es que si ahora lo toman realmente como un rival del equipo rojo, no le conviene porque Payo es un gran competidor. Pero a la vez es un amigo. Y está esta regla tácita que ya no se cumplió con Cintia de al que traspasa se le da la inmunidad. Bueno, esta temporada no paró. Lo dijo bien Cintia. Es un juego y la regla del juego está tan clara. Son así. Exactamente. Así es. Y aquí está parado el equipo verde. Porque este es el momento de nominación. Tiene que escribir el nombre de uno de sus participantes que no podrá ser Cintia. Como decimos siempre, tanto el equipo rojo como el equipo verde, de los participantes suspendidos pueden ser nominados, pueden ser impunizados. Sí, sí. Y recordemos que Cintia hoy, cuando estuve charlando con ella, había dicho que era obvio que le iban a nominar a ella porque era la nueva. Vamos a ver si corre la misma suerte, Payo. A ver cómo le va, Payo. Ay, 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 señores. ¿Qué pasará acá? Todo puede suceder, ¿eh? Todo puede suceder. A ver, a ver, a ver. Acá tenemos todos los votos. Y el primer voto dice Gonzalo. Un voto para Gonzalo. El segundo voto dice... Hace gestos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Gonzalo? ¿Qué pasó, Gonzalo? ¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Qué pasa? No, no, nada. ¿Cómo que nada? Estamos haciendo gestos. Te vemos. Lo vio toda la gente. ¿Algo pasó? No, nada. Me parece injusto que por un incidente siempre me nomina a mí, pero no importa, ¿no? ¿A qué incidente? No, que por el incidente que tuve, antes teníamos una buena relación y ahora me odia. Pero bueno, ya está, no pasa nada. ¿Estás hablando de quién cree que te nominó? No, yo lo hice sin querer y le pedí perdón mil veces, pero bueno. ¿Estás hablando de la capitana, de Cintia, sin querer? ¿Me remito a lo que pasó ayer? ¿Qué? ¿Estás hablando de Cintia, de lo que pasó ayer? Sí, sí. El segundo voto dice Dali. Un voto para... Sigue la discusión, ¿eh? Sigue, sí. Sigue la discusión. Sí, pero... Sí, ahora vamos a tener que charlar. El tercer voto dice Dali. Dos votos para Dalila, un voto para Gonzalo. No, dividida la cosa. Y este voto dice Gonzalo. Dos y dos. Y quedan tres votos. Sigue la discusión, ¿eh? Sí, ahora ya no es posible. Este voto dice Gonzalo. Y este voto dice Gonzalo. Y este voto dice Gonzalo. Y entonces queda nominado el señor Gonzalo Gravano. Bueno, ahora sí. Ahora sí está nominado. Ahora sí. Ahí después estuvimos hablando con Cintia. ¿Qué charlaba? No, nada, nada. Cuestiones personales. No, pero durante el programa hay que intentar no hablar cuestiones personales. Más vale durante el programa, que son solo dos horas, hablar del programa. La verdad, la otra vez la asumí porque me había autonominado yo. Y quería ver qué pasaba en el teléfono y respondí por el equipo. Pero ahora, la verdad, estuvieron saliendo los juegos y no considero que tenía que haber sido nominado. Pero bueno, está bien. Es un juego y alguno tenía que estar nominado. Los dos nominados del verde, enojados. Los dos nominados del verde dijeron, creo que es injusto. Sí, bueno, igual a dar todo el viernes. Y nada, siempre con una sonrisa. Siguen las conversaciones, Tiago. ¿Qué charlando? ¿Qué vas a hablar? Azul, Cintia, tengo atrás mío justo. Venga, me llaman de todos lados. Ahí está. Todos menos Matt saben mi nombre. A ver, Cintia. No, porque me atacaron, creo que tengo el derecho de defenderme. Quiero decir, o sea, soy capitana y estoy para unir al grupo. No estoy para desunir al grupo, en primer lugar. Y en segundo lugar, no sé por qué se atajó por un voto sin escuchar los otros. Porque la verdad, creo que recibió varios votos. No sabe ni siquiera si fui yo, si fueron los demás. O sea, en esta instancia, mi lugar es feo porque nunca me van a nominar. Entonces, estoy hablando y la verdad que es feo dirigirme hacia ustedes. Porque siento como que yo puedo nominar, pero no me nominan. Es incómodo. Pero nada, acá van a estar todos nominados. Tanto del verde como del rojo. Les va a pasar a todos que todos van a estar nominados. Pero ahí decía, cuando se sintió atacado, dice, por un accidente que me nominó, como que tomó que por lo que había pasado, que te golpeaste el pie, recibió la nominación. No, no, o sea, se atajó por el primer voto. La verdad, igual yo estoy en posición de capitana y no me voy a poner a discutir con un colega mío, yo estoy para unir al grupo. La verdad, no estoy para discutir con él. Y menos siendo capitana del mismo grupo. Así que ni me voy a gastar. No, yo lo que dije en el primer voto, claramente, fue porque ayer dijo, ya saben para quién es mi voto. Se pasó insultándome, la verdad. Por un error que tuve en un juego, que fue sin querer, y ya le pedí perdón por todos los medios posibles, la cantidad de veces que sea, pero ya está, si no me puede perdonar, ya está, un incidente, no puedo volver el tiempo atrás. Ya está. ¿Sí? Obviamente, ignorar en este caso es lo mejor. No me ensucies, porque yo tengo un... No, 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 yo no estoy a la partulla. No me ensucies. Y no voy a discutir con vos. Yo estoy para unir al grupo, no para discutir. Así que respetame como capitana, porque ni siquiera sabés si yo te voté, ¿sí? Nada más eso te digo. Pero yo, bueno. ¡Voltá, volvá! ¡Voltá, volvá! La tribuna acá está. ¡Voltá, volvá! Tenemos que ir al corte, no nos podemos ir al corte, porque esto es una locura. Yo no vine al programa a discutir, vine a jugar. Creo que desde el primer día intenté hacer siempre fair play. Nunca me quejé de nada. Siempre es la mejor onda, siempre con una sonrisa. Pero ya está, siempre a dar lo mejor, ya está. No voy a seguir discutiendo, todo bien. Ahora sí, señora. Entonces, nos vamos al corte. ¡Qué momento, no! ¡Vamos al corte! ¡Vamos echando! ¿Quién cierre la plancha de nominados? ¿Será rojo, será verde? ¿Todo eso será? ¿Cuándo? ¿Después del corte? ¡No, no, no! ¡No! Y claro, me había quedado pendiente, me había quedado pendiente hablar con Sebastián Favro, de Mar del Plata, que se ganó 5 mil pesos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, Sebastián. ¿Se está hablando, Sebastián? Ay, se escucha, se escucha, pero bajito, ¿no se lo escucha Sebastián? Hola, 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 Sebastián. Hola. Sebastián. Fierita, ¿estás ahí? No, ¿sebastián? Sí. Me contenta el fantasma. ¿No está, Sebastián, jefe? Estoy muy contento. No quiere hablar con usted, señor, me parece. No quiere hablar, le está ofendido. Mira, está en el bando de Matt. Ahí está. Hola. Hola, Tiago. Soy yo, Sebastián. Es en el bando de Matt, no quiere hablar conmigo. Mirá, le mando de nuevo los 5 mil pesos, esta vez se lo mando en... Y si vos te querés ganar 5 mil pesos como estos, tenés que mandar un SMS con la palabra rojo, verde al 20, 90 a las 24 horas del día, fotos, videos, información exclusiva y 5 mil pesos que se van este viernes, como si fuera ahorita a Mar del Plata, aunque no nos atiendas el teléfono. No importa, no, no, no. Los 5 mil pesos te golpean la puerta y ahí va, por supuesto, señor. ¿Y qué dicen en Twitter? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen en Twitter? Arroba Mil Ríos 22 dice, por favor, ¿pueden decir qué pasó con Pau? Bueno, le contestamos. ¿Qué le pasó a Pau? Se lastimó el tobillo, claro, y nos confirmaron que fue un E15, finalmente un E15 de tobillo. ¿Qué es eso? ¿Es fuerte? El E15 puede ser más grave o menos, Tito, bueno, sabrá, puede ser más grave o menos grave. ¿Pero cuándo juega mañana? No, dijeron que tiene, entre dos semanas, una semana, dos, entre una semana y tres. Ay, váyanse preparando, señores. Depende mucho de la persona también cómo se recupera. Pero fue una lesión fuerte. Ay, 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 señores. A ver, quiero hablar con el club de las botas, permiso, me voy a sentar acá al lado. Que tiene muchos miembros, señor. Paula va a ser bienvenida al club de la bota. Pero recontra bienvenida. Yo justo hoy que digo soy más piedra. Digo, se impuso la moda de las botas. Y Pau, se lastimó, le mandamos un beso enorme porque sabemos que tiene el tobillo bastante complicado. Azul, ¿cuánto tenés vos? Que no te llegué a preguntar. ¿Para cuánto? Yo una semana y después tengo que ir a la control de nuevo. Así que una semana, Azul. Cintia, más. Un mes. Y Paula, dos o tres semanas. Bueno, ay, ay, ay. A cuidarse todo. Pero Cintia tiene fracturas. Que se mejoren, que se mejoren todo. Claro, el club de las botas. El club de las botas. Bueno, prepárense nuestros compañeros productores de juegos porque va a haber juegos que puedan jugar sentadas. Va a haber juegos nuevos, no es que quedan fuera, no van a hacer nada. Alquedrez, cruzco. Mirá, te sorprenderías. Hoy estuvimos pensando en los cuantos. Mañana cierra la placa de nominación de esta semana. Por ahora, nominado. Primero de todas, Cintia. No, pero primero Fran. En realidad era Lautaro, Fran. Fran, Cintia, Gonzalo y Mani. ¿Está bien Gonzalo? Mirá la cara de Gonzalo. ¿Está bien? Está bajón. ¿Está bien? Se termina el programa, pero ¿está bien o no? No se lo ve muy bien. Yo no entré para pelearme con nadie. No me gusta el ambiente de genera nada más. Bueno, tranquilo, maestro. A seguir jugando. A seguir jugando. Es un juego finalmente esto. Lo vi mal. Por eso me asentí. Sí, sí, lo vi. Los ojos medio lagrimosos. Me vi con los ojitos cargados. La idea es que acá nadie la pase mal, muchachos. No, no. Mañana a las 5 de la tarde nos vemos en vivo. Claro que sí. Cuando digamos que esto es... ¡Cobates! 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 ¡Cobates!